... Soy Guillermo Montes y escucho los problemas de la gente. En terapia, tercera temporada, muy pronto por la TV Pública. En terapia, tercera temporada, muy pronto por la TV Pública. Y apoya a los espacios de teatro independiente. Este año, una vez más, puso en marcha el Circuito Nacional de Teatro. 20.000 kilómetros de Jujuy a Tierra del Fuego, para llevar la escena a todos esos puntos del país. También otorgaron 21 millones de pesos que ayudan a la generación de contenidos locales. Y a que se concreten los estrenos y que las cooperativas puedan salir de gira. Y organiza la Fiesta Nacional de Teatro eligiendo una obra por fiesta. Tragedia. Comedia. Teatro. Más cultura para todos los argentinos. La Fiesta Nacional de Teatro. La Fiesta Nacional de Teatro. Regresamos al estadio de Banfield en el atardecer de este domingo, en el día de la primavera. Un día acorde al calendario, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. A ver el historial, señor Fabri, a ver. El historial total, Banfield ganó 18 veces de 88 partidos, Boca ganó 50 y empataron 20. Hay que decir que comenzaron a jugar allá en la primera B de 1911, en el amateurismo. Hay más números, ¿eh? Sí, que tiene que ver con Banfield como local. La rivalidad entre Banfield y Boca con 13 victorias de Banfield, 18 de Boca y 11 empates. Hay que decir que la última vez que jugaron fue el 9 de junio de hace dos años, empataron aquí uno a uno. Agustín Aralles hizo el gol de Banfield y Ladino en contra de su arco, el empate para Boca. Ángela Lerena, bienvenida, buenas tardes. Y las noticias del conjunto de Matías Almeida. Buenas tardes, Rodolfo, Alejandro y a los amigos de fútbol para todos a lo largo y ancho del país. En Banfield están conformes con el trabajo del cuerpo técnico, con algunos de los momentos del juego del equipo, con la adaptación a la primera división, pero faltan los resultados, que no es todo, pero tampoco es poco. Y especialmente pensando que vienen de perder tres partidos seguidos, entre ellos el Clásico, frente a Lanús. No hay nerviosismo, pero sí ansiedad en el sur del Gran Buenos Aires por empezar a cambiar la racha. Y hoy habrá un solo cambio en el equipo de Almeida, obligado por suspensión de Tagliafico, expulsado en el Clásico, va a entrar Bettini y Toledo cambiará de lateral. Muy bien, solo entonces Bettini como lateral derecho por Tagliafico, que habitualmente Tagliafico es lateral izquierdo. Claro, claro. Fue expulsado. Banfield tuvo cuatro tarjetas rojas en los últimos tres partidos. Ese es el detalle, ¿no? Algunas ausencias. También el chico Jerry, que fue expulsado en el final. Y por el lado de Boca, nos acompaña el señor Vestimenta, el señor Aroma, el señor Rodrigo García Luzardi, con su presencia y las noticias del conjunto del Vasco Arrobarrena. ¿Cómo le va, señor Luzardi? Bienvenido. Hola, gracias por la presentación. Usted porque es amigo. Bueno, hay que hablar de este nuevo Boca, de la mano del Vasco Arrobarrena, invicto en cuatro partidos, cuatro partidos y medio, uno podría decir, por lo que se jugó contra Racing, partido que se va a completar el próximo jueves. Empieza la rotación porque Boca va a jugar su octavo partido en un mes. Y es por eso que le va a dar descanso a algunos jugadores claves y que le están rindiendo en el último tiempo y en los últimos encuentros. Sobre todo, Meli y Chávez, el goleador ahora, nuevo goleador de este equipo. En definitiva, tres son los cambios para hoy. Insúa en lugar de Colazo, Castelani en lugar de Meli y Martínez en lugar de Chávez. Bueno, estoy tentado a preguntarte, Ale, que va con lo mejor Boca, pero claro, si no están Chávez y Meli, de gran presente. Claro, en este momento. Si hubiera sido hace un mes, nadie se rasgaría las vestiduras si no están Chávez y Meli. Pero con lo que han hecho Chávez y Meli en los últimos partidos, sobre todo estos dos goles espectaculares de Chávez en el encuentro contra Central por la Copa Sudamericana y los muy buenos rendimientos de Meli, que arrancaron ya con Vélez. Hizo el segundo gol en ese partido que Boca dio vuelta ante Vélez. Vamos a ubicarlos en la tabla de posiciones. Boca ocupa el noveno puesto en este momento. Tiene nueve puntos y Banfield está penúltimo allá abajo con dos victorias y necesita sumar el equipo de Matías Almeida porque, insisto, tiene una propuesta audaz, ofensiva, pero si no se concretan, muchas veces pasa que los rivales te concretan. Y así ha perdido los últimos tres encuentros Banfield por la mínima diferencia. Por la Copa Argentina Banfield estará jugando frente a Huracán en cancha de Argentino, ¿no? Sí, el jueves a las cuatro de la tarde por octavos de final. Cancha de Racing lo modificaron, me pregunta. Sí, cancha de Racing finalmente será. Digo porque hago esta mención porque en la primera fecha, Alejandro, el equipo de Almeida perdió 3 a 0. En Mendoza, con Gode Cruz. Jugó prácticamente con ocho jugadores que no son habitualmente titulares. Guardando lo mejor para el miércoles de aquella semana cuando enfrentaron a Quilmes en cancha de Racing. Jugaba Jorge Rodríguez, jugaba Juan García, Requena, Asenjo, Chetty, que no fueron titulares, claro, en los demás partidos. Después golearon a Quilmes y por eso preguntaba. Es raro, ¿no? Le dieron la prioridad a la Copa Argentina, pero bueno, en la Copa están vivos. A ver qué pasa acá con esto, con los goles. Estos son los datos. Fíjense el detalle, el último ítem, porque en goles a favor hay muy poca diferencia y en goles en contra también. En ocasiones por partido Banfield tuvo más que Boca, pero fíjense los remates al arco. Lo duplica Banfield a Boca, 104 contra 57. Sin embargo, de 104 remates, 5 fueron goles. Y Boca de 57 metió 7, hay una distancia. Los goles de Banfield fueron 1 de penal, 3 con la pierna izquierda y 1 del chico Trinidad con la... Perdón, 3 con la pierna derecha y 1 del chico Trinidad con la pierna izquierda. Banfield no ha hecho goles de cabeza y lleva 3 partidos seguidos sin marcar. Teniendo un jugador como Santiago Salcedo, un dato llamativo. Que es el goleador igual, hizo 3 goles, 1 de penal. Muy bien, esperamos por los equipos. Estamos aquí en el estadio. Florencio Sola, la casa de Banfield. Esperando por los protagonistas principales, buen marco de público, claro. Luego de su paso por la B Nacional, Banfield vuelve a jugar. En la máxima categoría, esperando el partido este tan grande. Así como lo hacen con River, también con Boca aquí. Fíjate algunos resultados que han tenido en los últimos tiempos Banfield y Boca en esta cancha. 6 a 0 le ganó Boca a Banfield en el 2007, con 4 goles de Palermo. Le ganó Banfield 3 a 0 en el 2010, con un gol de Bustamante, otro de Ramírez y otro de Paleta en contra. Paleta era de Banfield y se hizo un gol en contra, fíjate vos. Te agrego, Ale, que Boca no gana en esta cancha desde la apertura 2008. Con el gol de Mouche. Así es, 1 a 0. Y por el lado de los de Arrobarrena, ¿qué? ¿Se vendrá Boca al campo de juego primero antes que Banfield? Sí, me parece que... Ah, no, todavía puerta cerrada, ¿eh? Todavía puerta cerrada. Quedó afuera el chico Suárez, que jugó en reserva. Primera vez que se concentra con la primera división. Bueno, pero va a estar este chico Cuba, que también hablan. Sí, señor. Ya tuvo un par de presencias en el campeonato pasado. Tres partidos. Se nos vendrá Banfield al campo de juego. Va a aparecer el taladro. El equipo de Matías, Jesús Almeida. Con la camiseta habitual. De punta en blanco y la franja verde. Las estrellas son del escudo. Por los títulos... ...del 2009. A ver, ayúdame, Insúa, vos que sos acá de la zona. Las estrellas del escudo. Ah, y el campeonato amateur de la década del 20. Ahí está. Si me confirman los jugadores lo mismo. La copa de honor. Muy bien. Se nos vendrá Banfield al campo de juego. Y aquí se vendrá Boca. El que toma la palabra de espalda a la cámara es Agustín Orión. El Catadía junto a él a la ciudad derecha, a la izquierda. Creo que Marina está demasiado de espalda. Colazo escucha con atención. Y aquí se vendrá Boca, señores. El Catadía se encabezando al equipo del Vasco Arroba-Rena. Con el burrito Martínez como titular. Aparece Banfield, aparece Boca. Aparecen los equipos aquí en el estadio. Aquí están Banfield y Boca. No recuerdo de hace mucho tiempo un equipo que salga habitualmente con una campera y abajo la camiseta. No es muy común en el fútbol argentino. Está demasiado de moda esto de vender la campera, ¿no? En el marketing. Afectuoso abrazo entre Almeida y el técnico de Boca, Arroba-Rena. Se enfrentaron una sola vez. Tigre River. Le ganó River 3 a 2. Ahí está el Vasco. A continuación escucharemos al señor Alejandro Fauri. Que nos trae como se paran los equipos. La formación inicial del taladro. Así va Banfield esta tarde aquí frente a Boca. El arquero es Gaspar Servio. El plano táctico indica en principio un 4-2-1-3. Veremos después. Bettini, Nicolás Bianchi, Noguera y Toledo. Toledo tiene la cancha cambiada. El lateral derecho pasa a la izquierda por la inhabilitación de Tagliafico. En el medio, Domingo y Erbiti tendrán que correr, muchachos. Un poco más adelante, el ecuatoriano surgido de River, Cazares. Y los delanteros no ir por la derecha, Salcedo, el paraguayo y Bertolo. Los puntas, los tres puntas de Banfield, el equipo que dirige Matías Almeida. Este es Banfield preparado físicamente por Alejandro Coan. Copa de honor de 1920, para ser precisos, la segunda estrella de la camiseta. Qué lindo queda la gráfica con la grabación de los jugadores. Allí está Almeida. Y ahora Tito Noir saludando a varios conocidos. Además al mejor estilo de la última Copa del Mundo, ¿no? Se abrazaba, cruzado, cruzado. Aquí está el abrazo entre el Vasco y Matías. Y Tito Noir, el exjugador de Boca. Saludando a alguno de sus excompañeros. Creo que allí saludaba Forlín, Iván David. Sí, sí, sí. Nuevamente el señor Fabri les cuenta a todos ustedes, hacia toda la Argentina, la formación inicial de Boca Juniors esta tarde, aquí en Banfield. Con Agustín Orión en el arco, una línea de cuatro tradicional, como la de Banfield, claro. Marín, Echeverría, Díaz e Insúa, que va a jugar en el lugar de Colasso en ese lugar, en ese sector. En el medio de la cancha, Castellani, veremos si juega bien abierto por la derecha. Ahora, Herbes y Gago juntos, el Pachi Carrizo, el exjugador de central, por la izquierda. Seguramente alguna vez andará por la derecha. Adelante, Juan Manuel Martínez y Caleri, que se ha ganado el puesto a fuerza de jugar bien, sencillamente. La formación de Boca, Rodolfo Arrobarrena al Vasco, el técnico. Gustavo Roberti, el preparador físico. Diego Marquich, el ayudante de campo del Vasco. Nos preparamos para el inicio del partido. Con el Vasco Arrobarrena. Nos preparamos, les decía, para vivir hacia toda la Argentina. El saludo de Gago. Con Matías y Almeida, ya se nos vienen. A través de fútbol para todos, Banfield frente a Boca. Beco Daily Cubic, te acompañan todos los días en tu negocio con la robustez de un verdadero camión. Acercate a nuestra red de concesionarios. Tu Daily Cubic está listo para trabajar. Daily Cubic, furgones con alma de camión. Y Beco presenta el partido. Muy bien, los suplentes que tiene Matías, Almeida, Banfield, Ángel, Alegrena. Alcayaga, De Baca, Requena, Farías, Sarif, Chetty y Terzaghi. Estos son los suplentes de Boca Juniors que acompañan al Vasco Arrobarrena. Se los cuenta Rodrigo García Luzardí. Tripo 10, el arquero de emergencia. Forlín, Colazo, fue en salida. Cubas, Sigliotti y Chávez. Los dos sentados juntos y charlando mucho los goleadores de este equipo. Las autoridades de este partido. Saúl Laverni es el árbitro. Yamil Bonfá, el asistente 1. Diego Romero, el 2. Y Ariel Penel, el árbitro suplente. 37 partidos lleva Laverni sin dirigir a Boca en primera división. La temperatura casi 19 grados. Primaveral. En esta tarde, como bien marcaba el señor Alejandro Fabri de Primavera. Moverá Boca. Diego Bonfá, Yamil Bonfá marcará el ataque de Banfield. En consecuencia, Diego Romero, el asistente de Laverni, que marcará el ataque de Boca. Moverá Boca el conjunto esta tarde, visitante. Esperamos la orden del árbitro. Saúl Laverni. Hacia todo el país nos preparamos para vivir. Ahora sí, Martínez juega la pelota con Caleri. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Están jugando. Banfield frente a Boca, el derechazo era del Cata Díaz. Arriba la buscaba Caleri. El anticipo atento del primer central, Nicolás Bianchi Arce. Luchaba Nicolás Domingo. Juega para Callares. Los exjugadores de River en offside. Aparecía Tito Noir. Al límite. Yamil Bonfá es el asistente que marca el ataque de Banfield en este primer tiempo. Separaron los plateístas, ya enloquecidos con el juez de línea. Y van 27 segundos, muchachos. Cuando parte la pelota, parece adelantado. Levemente, pero adelantado, Noir. Es muy rápido, por cierto. Noir, Erbiti y Bertolo, los tres ex-Boca que hoy están en Banfield. Lo metió nomás en Suba, ¿no? A marcar a Tito. En la punta izquierda. Sí, sí. Hoy colasonó. Zárate todavía no tiene un lugar en este equipo. Ataca Boca con Caleri. Buscará al área. Caleri. Hubo falta. Sí, señor. Pero falta en ataque. Sí, la marcó en línea. Sí, señor. Diego Romero. Bueno, Saverney dijo que no. Una salida para abajo. Le tiró la camiseta. Le probó la consistencia de la camiseta noguera. Caleri. Se vendrá el derechazo de Gaspar Servio. Derechazo del arquero de Banfield. Aparece para controlar Castellani. Este es Herbez. Jugando bien cerquita de los centrales con el Cata Díaz. El derechazo de Agustín Orión. Que presionaba era Salcedo. De cabeza no podía despejar el peligro. Leandro Marín presionaba un ex Boca Juniors. Nicolás Bertolo. Sigue Bertolo. Bien por Bertolo. Gran maniobra. Atención con esto. Espera Salcedo le larga. Ahora avisa Banfield en el comienzo del partido. Gran maniobra individual del ex hombre de Boca. Ese hombre es Bertolo. Habrá salida para el conjunto de Agustín Orión. Había desbordado muy bien. Le faltó el último empuje para meter el centro con Zurda. Bueno, lo primero que llama la atención de Arrago Arrena son los tremendos zapatos que tiene. Con cámara de aire. Y ahora, en lo futbolístico, dijo a Martínez que se abra por la izquierda. La pelota era de Orbiti. Jugando con Domingo. Domingo jugando con Cazares. Enviene Juanito. A ver qué hace Juan. Cazares. Mete para no ir. Buen cruce. Atento del Cata Díaz. Cazares sacando la pelota en lateral que tiene que hacer rápidamente. Gonzalo Bettini. Que vuelve al equipo titular. Reemplazando a Tagliafico. En centro de Cazares. Devuelve de cabeza el Cata Díaz. No podía sacarle en su. A presión a Banfield en el comienzo del juego. Saca a Herbes. Aguanta Caleri. Que lo hace muy bien de espalda. Con él estaba Nicolás Bianchiarse. Se diluye el intento de contra de Boca. Atento estaba también Gustavo Toledo. Jugando de lateral izquierdo. Custodiando ahora Carrizo. El balón viene para Caleri. El anticipo es muy bueno de cabeza de Fabián Noguera. La pelota abandona el campo de juego. Y en consecuencia el lateral es para Boca Juniors. Ya lo hacía rápido Carrizo recostado en la derecha. La va cambiando Marín toda para Castellani. Herbes. Gago. Castellani buscaba. Nico Domingo cortaba. Casar y se viene a Banfield. Salcedo. A ver qué hace. Salcedo hace la pausa. Juega corto para el zurdo. El zurdo es Walter Erbitti. Otro exjugador de Boca Juniors para Bertolo. A ver qué hace Nicolás. Se cerró demasiado. Perdió con Castellani. Y la pelota ahora de Caleri. Upa. Limpio. Al filo. Ganaba frente a la marca. De Castellani. Era el número 6 Fabián Noguera. La pelota es de Banfield. Salcedo abriendo para Bettini. Aquí Bettini. Bettini. Salcedo. Hubo falta de Insúa. No. Que siga dice Laverne. Saca a Insúa. La pelota rebota. En la presión que ejercía. Atento Bettini. Lateral que tiene que hacer para Boca Insúa. Mucho empeño de Banfield en llevarlo a Boca contra Suárea. En el comienzo del partido. Para el ingreso. Insúa. Estamos llegando a los 4 minutos y medio de la parte inicial. Usted puede creer que Laverne ingresó y salió. Y el lateral será para Banfield. Lo va a hacer Bettini. Estamos en vivo. Por la web. FútbolParaTodos.com.ar A ver, ¿dónde se le imagina? ¿En qué lugar del mundo? En Hamburgo. La gente del San Pauli que está caída por la mala campaña del equipo. Perdió 3 a 0 ayer en la segunda división. En Hamburgo. Usted puede, a través de FútbolParaTodos.com.ar, observar en vivo y en directo esta transmisión. Claro. Los de Hamburgo que vienen agrandados porque empataron 0 a 0 ayer con el Bayern de Guardiola. Es hermosa la nueva camiseta del Hamburgo. Así. Aquí ataca Boca. Carrizo. Escapa bien de la marca de Gustavo Toledo. Pero ya se encuentra con Bertolo. Colaborando. Tocando con Noguera. Y este jugando con su arquero Servio. El derechazo de Servio tras la presión de Pachi Carrizo. Aguanta Tito Noir. Juan Cazares. Sigue Juanito. Cazares jugando para Noir. Presionado con Insúa. Retrocede con Bettini. Va Bettini. Escapa de Martínez. Bien por Bettini. Toca para Cazares. Con todo bajo. Allí va Herbes. Cobra la anterior el árbitro de Laverne. Enloquecen los plateístas sin razón. Ya cobró. Porque Laverne ya había cobrado la falta sobre Cazares. Ahí viene el toque sobre Cazares. Que allí la va a buscar y recibe desde atrás el golpe de Herbes. Y Almeida quiere más protagonismo de Bettini. Que suba y le pide a sus compañeros que lo busquen. Sacaba el Catadía. Nuevo lateral para Banfield. Atención que se desprende Bettini. Pero finalmente Herbiti decide darle la pelota a su compañero. Bettini. Por eso Bettini será el encargado de realizar este lateral. En plena posición ofensiva para el conjunto de Almeida. La pide cortita. Herbiti en el área la va aguantando, esperando. Salcedo sacaba el Catadías. Atento. La presencia de Nicolás Bianchearse. Recuperaba Martínez dando una mano en plena posición defensiva. Este es Fernando Gago. Escapa muy bien Gago de la marca de Cazares. Mala entrega después. Se queda parado protestando. Que bien la hizo Herbiti. Y va el fútbol. Walter Viva. Cazares. Oh, le grita a la gente porque es agranda ahora Cazares. Se viene Manfiel. Bertolo. Herbiti. Salcedo habilitado. Salcedo habilitado. Es el primero. Salcedo. Y le va el remate. Santiago Salcedo. Aplaudan. Este tramo de buen fútbol. De Herbiti. Cazares y compañía. Avisa el taladro. Saque de arco. 4 o 5 toques. A puro talento. Y Salcedo que recibe la pelota un poco incómoda. Vamos a observar. Empieza con Herbiti. Que se saca de encima dos rivales. Bettini retrasa hacia Cazares. Salcedo la va a ir a buscar. Ahí empieza Herbiti. Vendrá un nuevo toque. El pase perfectamente habilitado para Salcedo. No termina de darse vuelta a tiempo. Está lejos. El derechazo se va muy arriba. Fue un buen intento de Banfield. Sabés que desde acá lo vi mirar en línea a Salcedo mientras tenía la pelota. Perdió unas milésimas. Claro. Observando si estaba bien habilitado. Para el lateral Bettini. El primer control de Salcedo no fue para adelante sino para el costado. Y quizá por eso le quedó tan incómodo el perfil. Ahí lateral para Boca. Buscaba Castellani queriéndose conectar en la mitad de la cancha. Equipo con menor efectividad en el torneo. Mire usted. Claro. Sí, sí. Lo dijimos en el comienzo con esa placa tan aleccionadora. De tantos remates al arco de Banfield y tan pocos goles. Inclusive uno de penal. Castellani. Presiona bien Banfield la salida. Castellani va. Termina cometiendo falta. Castellani sobre Erbitti. La Cobra, la Bernia. Habrá tiro libre para el taladro. Salió enchufado Banfield. Sí, presión de Erbitti. Castellani que pierde el dominio de la pelota y después se deja caer Erbitti y cobra la falta. Salcedo. Pide Bettini. Retrocede con Casares. Jueguela rápido para Erbitti. Viene para Erbitti. En el área espera para todo lo que se mantiene diagonal. También buscó a no ir. El balón. El zurdazo es largo. Y es controlado fácilmente por Agustín Orión. Llegando a las seis y media de la tarde en la República Argentina. Ocho minutos y medio. Marca el cronómetro, amigos. De fútbol para todos. Banfield cero. Boca cero. En el marco de la octava jornada del torneo. Carrillo. Mala entrega. Mala salida de Boca aquí. Se viene Salcedo. Acompaña a Casares libre por adentro. Sigue Salcedo. La silla. Punto. Dispare. Salcedo nunca le pegó. Levantante le dice la Barney. Creo que tiene razón Saúl. Saca Carrizo. Como Demoró. Demoró. Claro, venía cayéndose Salcedo. Vamos a compartir la jugada en un ratito. Mientras tanto, tuvo una chance Boca. A ver. Domingo metía largo para Bertolo. No va a llegar. Ahí lateral para Boca. Comenta hacia toda la Argentina. Alejandro Fabre. Lo tiene Banfield en zona de riesgo a Boca. Veamos a Salcedo. Rodeado. Se frena. No tenía compañía. En cara para el arco. Allí va. Supera la marca. Engancha. Ahí no hay falta. No, no hay ninguna infracción. Herbes no alcanza ni siquiera a tocarlo. Los plateístas enfurecidos. Pero Laverni aquí no se equivocó. Salió decidido el taladro. A presionar arriba. A intentar convertir el primer gol del partido. En apenas 10 minutos. Laburamiento a Milo. A reanudación de juego. Almeida y su cuerpo técnico. Con movimientos preestablecidos. Aquí perdió Arbitti. Recupera Fernando Gago. El envío largo para Carrizo. Muy solo. Tiene que aguantar la Pache. Aquí Carrizo. Espera lo Marín. Viene para Marín. Libre para Gago. Qué libre va Caleri. El balón es muy pasado. Detrás de todos quería Martínez. Pero ya la pelota es controlada. Por Gaspar Servio. Lo mejor es que el partido tiene ritmo. Porque Banfield tiene el peso del juego. Boca trata de salir rápido de contra. Castellani. Herbes. Gago. Presiona Banfield. Intenta controlar la pelota en este fragmento del juego. Boca con Insúa. El taco. Viene para Castellani. Se desprende Gago. Herbes. Presiona bien Banfield. Buena posibilidad de supuestos pases a supuestos receptores. Desde aquí arriba en el plano abierto se ve mucho mejor. Créanme que en el monitor. Que en la pantalla. Que en su caso usted. Agresiva la presión de Banfield en el comienzo. Lateral para el conjunto de Almeida. Para el ingreso rápidamente Nicolás Bianchiarse. ¿Qué le pasa a Almeida? Eso pide a gritos. Presión. Que no le den respiro a los hombres de Boca. ¿Y al Vasco? Y la mayor preocupación es el sector defensivo izquierdo. Porque se le viene Erbiti. Se le viene Noir. Se le viene Bettini. ¿Sabés qué? Me parece que imaginaron que ahí iba a jugar Colazo. Por eso intentaban tanto por allí. Va Bertolo. Bertolo. Justo cuando se frenó Toledo fue el pase. Habrá salida para Boca, ¿sí? Te decía. Lo veo al burrito Martínez. Más preocupado por la subida de Bettini que atacarlo él a Bettini. Está por momentos de 3 bis. Claro. Derechazo de Orión. En casi 12 minutos. Banfield cero. Boca cero. Bettini que cubre. Lateral para el conjunto. Está tarde local. Mirá cómo los quiere levantar. Arroba rena con un par de gritos. Bianchiar se presiona a Caleri. Noguera. Servio. ¿Qué hizo Servio? La dividió. La va a cubrir Castellani. Esto será lateral para Boca Juniors. Esperá, pará. Dásela a Insúa. Insúa se acomoda. Se va perfilando Caleri. Como posible receptor. La pelota. La pelota viene para Caleri. Castellani. Castellani que va a encarar usted. Castellani va a hacer un colazo. Castellani atrás. Viene Carrizo. Le dio mordido Carrizo. A Carrizo el primero Boca del partido. En un primer tiempo se lo decía Fabri. Entretenido. Dinámico. Intenso. Di vuelta. Banfield propone. Presiona. Boca. No se queda menos. Aquí hay falta contra Bertolo. La cobra Saúl Lamerni. La comete. Marín. Hay tiro libre para Banfield. Mirá Castellani. Metiéndose. Encarando. Demostrando su categoría. Hizo todo bien. Le dio la pelota a Carrizo. Carrizo le tenía que dar de zurda. Allí va la acción individual de Castellani. Que levanta la cabeza. Lo habilita Carrizo. Carrizo pifia. La pelota le pega en el otro pie. Mete Betini. Rebota a Insúa. Nuevo lateral para Banfield. Lo hace Betini. Aquí no ir. Betini la vete al área. Viene pasada. Busca a Bertolo. Lucha Bertolo. La va sacando atrás para la ubicación. De Toledo. Cazares. A ver qué hace. Cazares. Sigue, Juan. Cazares. Se cierra Martínez. Recupera a Juan Manuel. La pelota de Boca. Qué libre quedó. Allí Gago. Extraño aquí Banfield. Cómo se dejó ganar la espalda a Erbiti. Y Domingo. Se equivocó otra vez Gago. Entregando mal la pelota. Evolución de gentileza. De Gago para Cazares. De Cazares. Para Erbiti. De Erbiti. Para la presencia de Toledo. Mete Toledo. Libre Salcedo. Aguanta Santiago. Cazares. Salcedo. 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 Le marcó el pase. Luego se le frenó. Pero el árbitro está cobrando una infracción previa. Pero se complicó Insúa. Que se habla con Orión. ¿Ves lo que le dice Insúa? Insúa creyó. Que detrás suyo estaban a ir. Por eso hay tiro de esquina. Finalmente. Hay tiro de esquina para Banfield. El encargado es Juan Cazares. En esta tarde de Domingo. Maravillosa por cierto de primavera. A los 14 minutos. De la parte inicial. A través de fútbol para todos. Viviendo, sintiendo, disfrutando el fútbol grande de la Argentina. Centro de Cazares. Saca atento. Despejando el peligro. Caleri colabando en plena posición defensiva. La pelota le queda a Noir. Orión. El rebote. Noguera, Noguera, Noguera. Ahora sí, Bertolo. El gol que se acaba de perder Banfield. Tirbero. Bianchi Arce. Después Bertolo. Arriba. La más clara del partido. Se las cuenta Fabre. Era un fusilamiento de Bertolo. Buena respuesta de Orión ante ese tiro de Noir. Pero veamos toda la secuencia. La pelota va hacia arriba. Erbiti de cabeza. La deja cortita. El taco. Le queda a Noir. La baja con el pecho. Le entrería. Nos saca el zurdazo. Por el fondo llega el zaguero de Banfield. Le toque atrás y Bertolo define. Quería romperle el arco a Orión. Y la tiró al alambrado. Ya son dos chances netas que ha tenido Banfield. Bueno, se explica ya los 105 tiros al arco, ¿no? En tan poco tiempo, tanta llegada de Banfield. La saca el Cata Díaz lateral para Banfield en la zona de Betini. ¿Lo sufrió el Vasco aquí? Sí, sí, sí. Lo está sufriendo en general. Habla mucho con el Burrito Martínez, que es el primer partido de titular con él. El anticipo sobre Casares de Herbes. Hay falta de Juan Casares sobre el Pichi Herbes. Por eso Laverni cobra este tiro libre para Boca en la zona de Insúa. Lo va a cobrar Castellani. Llegando, pasando el primer cuarto de hora. Ahí el Vasco le pegó un grito a Gago para que Gago levante a sus compañeros. Y que Boca salga y empiece a atacar. El que sale con la pelota dominada es Echeverría. No podía peinar a Caleri. Presionaba Carrizo. El derechazo del arquero Gaspar Servio. Lo buscaba Salcedo. El anticipo era del Cata Díaz. No podía Nico Domingo. Bertolo. Toledo. Domingo. Erbiti. Roba bien esa pelota para Boca. Castellani, que se cerró y que recuperó. Castellani la pisa. Castellani la mete. No girá. Nico Domingo. La dejó corta. La mete Gago. Sale Servio. En lo más alto. Antes que Caleri se queda con la pelota. Arriesga Banfield a veces de más, en algún toque, en una acción cerca de su propia zona defensiva. Bertolo. Buen anticipo de Marín. Se cerró y marcó. Y tocó para Martínez. Y aquí va el Martínez. Ataca a Boca. Martínez, 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 Martínez. Caleri habilitado. Caleri, 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 Caleri. Servio. Aparece Gaspar. Servio. Le dice que no a Caleri. Gran jugada individual del burrito Martínez. Servio dice que Banfield cero. Boca Junior cero. Lo tuvo Caleri. Y ahora fue la chance de Boca que después veremos bien al arquero. Muy rápido. Insiste Boca. Marín y el centro. Hay un desvío. Casi se molestaban. Fabián Noguera finalmente. Se queda con la pelota y el suspenso. El arquero Servio. Vamos a ver la jugada. El burrito Martínez. El toque para su compañero perfectamente habilitado. Allí domina con derecha. Se quiere perfilar y el arquero tapa. Jugadas ya tenemos varias para una colección de situaciones. En el entretiempo del partido. Porque Boca tuvo esta. Y Banfield llegó más al principio. Hay mucho esfuerzo de Castellani por recuperar la pelota. Aquí está justamente Castellani colaborando. En una zona donde si no lo intenta. Insuba se va a comer el 2-1 permanente. Lapide el burrito Martínez. Vuelca mucho el juego por derecha. Lo marcaba Alejandro. El equipo de Almeida. El anticipo es de Bianchearse. El corte es de Gago. Carrizo. Sigue jugando sobre el sector derecho. Carrizo abriendo para ese mismo sector. Para que se adelante. Echeverría la deja corta. Echeverría recupera medias. Erbiti con todo bajo. Se esfuerza a sacar por un costado Gago. Lateral para Banfield. Gago dice que no. Que le rebotó a Erbiti. La Berni lo consulta. A Diego Romero. Finalmente la pelota será para el conjunto de Almeida. Ah, mire usted. Cambió el fallo entonces. Sí. Gago. Echeverría. El derechazo será de Orión. Y otra vez Mariano. Echeverría. El vendaje en la cabeza. ¿Hasta cuándo va a tener el vendaje en la cabeza Echeverría? Es el partido ese que estuvimos. Sí, bueno, pero en la plata fue hace tiempo. Qué raro tanto, ¿no? Cazares. Sigue Juanito. Juega bien Juan. Bertolo. Pica, pica. No ir. Va a no ir. Le picó demasiado para adentro. Se tiene que esforzar. No ir. Hay falta de insúa. No, dice la Berni. Presiona Cazares. La pelota es de Bettini. Y ahora de Erbiti. Y ahora es de Banfield. Que la pisa con Erbiti. Lo marcaba Martínez. La gente grita ole porque la pisa Erbiti. La juega para Domingo. Aquí está Nico y este es Noir. A ver qué hace Tito. Va a no ir. Insiste Banfield. Tito. No ir. Echeverría. Pero le devuelven la pelota a Banfield. Fíjate. Insiste el taladro. Bien posicionado cuando intenta atacar. Utilizando bien el ancho de la cancha. Con Bettini ahora bien abierto a la derecha. Tocando para Juan Cazares. Corta Insúa. Da buena mano previo al toque de Insúa. Herbes. La saca mal. La pelota le va quedando ahora a Domingo. Cortaba Herbes. Otra vez todos los rebotes son de Banfield. Apretando a Boca. Erbiti abriendo para Toledo. Toledo tirándola para Noir. Noir que la mete. Espera Salcedo también Bertolo. No va a llegar Toledo. Va a sacar Carrizo. Y otra vez la pelota de Banfield. No guira. Toledo. Erbiti. Bien por Banfield. Domingo. Acorralando a Boca. La gente premia con aplausos el esfuerzo de Banfield. Se apresuró Betini. Porque a ver. Una cosa la alboca de Bianchi. Que tenía ciertos problemas. Se notaba un equipo caído anímicamente. Este equipo de Arroba Arena tiene otra actitud. Le falta a Melli. Es cierto. Un motorcito de la mitad de la cancha. Pero Banfield lo está superando. En eso. En tener la pelota. Y en ambición. En ir a buscar el partido. Es indicación de Almeida. Que cuando ataca Banfield suban casi todos. Solo dos defensores quedan atrás. Para que puedan recibir las segundas pelotas. Y presionar como están viendo. Echeverría. Atento Toledo. Bertolo. Insiste Bertolo. Toledo. Bien por Salcedo. Dejó correr. Ahora sí Bertolo. Bertolo en offside. En offside no vale. Posición fuera de juego. Bueno. Atento Yamil Bonfá. Creo que estuvo en lo cierto. Igual el remate de Bertolo se iba afuera. Para desesperación de este plateista canoso que tenemos acá abajo. Que sufre cada acción que Banfield desperdicia. La pelota es de boca con Herbes. Aquí Castellane. Carrizo. Otra vez con Herbes. Presiona Domingo. Le tiró un sombrero Domingo. La falta es contra Herbes. La cobra Laverne. Habrá tiro libre para Boca Juniors. A ver a quién llama. Lo va a llamar a Noir. Basta de protestar le dice. Basta Noir. Epa, epa. Basta. Laverne. Y esta forma tan particular de llevar adelante. La advertencia. El Cata Díaz que saca. Lucha Martínez. Va a llegar el burrito que bien la bajó. La domina Juan Manuel Martínez. Lo marca Bettini. La quiere sacar para Insúa. Lo consigue. Aquí Insúa. Lo marca de cerca Nico Domingo. Ahora presiona Noir. Con falta. Sobre Castellane. Tiro libre para Boca. Sí. Hubo falta de Noir. Que habla algo con Cazares. La pelota no pasa por Gago. Poco de Castellani en cuanto a tener en la mitad de la cancha. Está corrido y preocupado en ese sector Castellani. Y está bien que haga eso. Porque se tiene que cuidar de la proyección de Bettini como lo marcamos antes. El Cata. Sale jugando el Cata con Gago. Gago con Castellani. Qué bien le marcó el pase Castellani a Caleri. Pero Castellani le quiere pegar al arco. Remata. Rebota. El balón. En Bianchi Arce. Y muere en las manos del arquero Gaspar Servio. Tiene un buen remate de media distancia a Castellani. Lo tapó justito Bianchi. Bueno, ahora lo trajo a Carrizo definitivamente por el sector donde suele estar el once, ¿no? Sí. Claro. Y a Castellani me parece que lo tira más al medio. No, no, no se sentía tan cómodo. Recién habló Arrobarrena con Gonzalo Castellani. Insúa. Martínez. Castellani. Erbez luchando con Salcedo. Gana Erbez. Echeverría. Erbez que va. Le marca el pase. Atento Caleri. Qué libre está Caleri, ¿eh? Lo marca mal a Caleri Banfield. Va Marín. Llegó al fondo. Va Marín. Va a colocar el centro. Marín. Al córner. Le envía Toledo. Tiro de esquina para Boca. Llega Salcedo, que es el hombre más alto junto con Bianchi y con Noguera para dar una mano allí en defensa en este tiro de esquina. Las miradas, más que las miradas, las marcas van con Mariano Echeverría. Y ni que hablar del Cata Díaz. Con ellos, Bianchi Arce, Bertolo, libra la pelota. Está Noguera. Las parejas, que imagino, van a terminar cabeceando esa pelota. Aparece Toledo. Erbite. Demasiado largo el envío para Cazares. No es el correcaminos, Cazares. La salida con Carrizo. Ahora nuevamente recostado circunstancialmente en la derecha. El pase viene de Marín. Afuera. Al lateral. Era Gago quien daba esa pelota. Enojado, Fernando. Impreciso. Claro, está enojado con él mismo, me parece, ¿no? Porque hasta acá no ha podido manejar bien la pelota. Buscaba Bertolo. Ganaba Carrizo. Se apoyaba Martínez. Acompaña, bien abierto sobre el punto izquierda. Qué alegría. Antes viene Parinsuba. Castellani que va. Buen corte de Nicolás Domingo. En offside, en offside, sí. Está en offside. Sí, está en offside. Clarísimo. Estaba más adelantado que Pedro de Mendoza y Juan de Garay juntos, ¿no? Adelantado Salcedo. Claro, dudó y dudó el hombre de Banfield que tenía la pelota para dársela a Salcedo. Finalmente ya estaba fuera de juego allí. Fíjate, claramente, un metro adelantado. Bien, Yamil Bonfai. Y este tiro libre para Boca. Tiene que hacerlo Agustín Orión. En casi 26 minutos. De la parte inicial. Banfield 0. Boca Junior 0. Buscaba Castellani. La aguantaba Castellani. De cabeza sacaba. Atento. Noguera. El cambio es de Nicolás Domingo. Corre Salcedo. Cierra Echeverría. Rebota el Salcedo. Atento. Marín. Gago. Marín presiona a Casares. Otra vez viene para Gago. Con él está Barbiti. Herbes. Castellani. Bien abierto. Espera Martínez. Se la va a dar. Sí. Martínez encaró usted Martínez. Martínez. Muy amable. Encaró Martínez. Va Martínez. Martínez tocó y fue a buscar la devolución para Gago. Gago metía entre la ubicación de Toledo y Bertolo buscando la aparición de Carrisa. Insiste Boca. ¿Habilitado está Martínez? No. Adelantado está el burrito. Tras el pase de Gago. Se diluye el avance de Boca Junior. Habrá tiro libre. Es indirecto. En plena posición defensiva para Banfield. Observemos cómo Martínez pide esa pelota. Levanta el brazo. Pero cuando parte ese lanzamiento parece estar en la misma línea. Martínez que Gago. Alguna indicación de Almeida. Y otra del Vasco. Sí. Me contaba el amigo López que Marquich iba a ser ayudante de campo de Almeida. Pero Barro Barrena arrancó un poquito antes a dirigir. Son muy amigos. Incluso compartieron Quilmes. Mirá vos. El ayudante de Almeida es Gabriela Mato. Conocido principalmente por sus pasos por Boca y River. Se están siguiendo con suma tensión. Daniel Torrici y Lucho Paez. De sueños de primera. Abrazo grande para ellos. Todo el ascenso. Siguiendo habitualmente a Torrici y compañía. Y gran equipo. Va Cazares que remata. Sacaba Nicolás Domingo. Peinaba Salcedo. Buscaba Cazares. Otra vez de cabeza Echeverría. Aquí Tito Noir. Insiste Banfield. Bettini lateral. Será para Boca en la zona de Insúa. Disminuyó algo la presión de Banfield. El partido se juega un poquito más lejos de los arcos ahora. Peinaba Caleri. Y la pelota abandona el campo de juego. En consecuencia el lateral tendrá que hacerlo Bettini. Ante la atenta mirada del Vasco Arroba Rena. Fue un espejismo lo de Carrizo sobre la izquierda. Volvió a lo original. Martínez. Aguanta Caleri. Con él estaba bien Chiarse. Cortaba Domingo y el derechazo de Noguera. Echeverría de cabeza. Presionaba Bertolo. Aquí Marín. Rebota Bertolo. Nuevo lateral para Boca Juniors. Te conté que te podés descargar la aplicación de nuestra web. en fútbolparatodos.com.ar Atención que se viene Boca con Carrizo. Le va a quedar a Carrizo. Carrizo, 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 Carrizo. Martínez, Martínez, Martínez. Martínez Caleri de cabeza. Le entregó una masita a las manos del arquero Gaspar Servio. No le terminaba dejar nunca la pelota a Carrizo. Veamos cómo la pelota va hacia Carrizo. Carrizo la domina. Tira al centro. Se terminan molestando dos hombres de Boca y la pelota le cae. Una masita dijo, bueno, es el día de la primavera. No está mal, ¿no? Después me explica esto de la aplicación en un ratito. ¿Cómo no? Se viene Caleri. Corre Caleri. Atento el cruz, el cierre. Debía enchiarse. Le pedían que estaba en offside. Se enoja, había enchiarse lateral. Que tiene que hacer rápidamente para Boca, Gago. Este es Carrizo que perdía. Recupera a Herbes. Marín. Gago. Lateral de Banfield. La aplicación que podés bajar. Por ejemplo, si están Camilo o Julián, no sé, delante de una compu. Exactamente. En el Apple Store, ¿no? La aplicación de futbolparatodos.com.ar. Y puede solicitar toda la información. Resultados en vivo, estadísticas. Fútbol para todos oficial. Desde la web de futbolparatodos.com.ar. También está para Andro. Y mirá vos lo que es la tecnología. Ya estamos en todos lados. Y aquí se viene Banfield. Bertolo. Sigue Bertolo. Viene para no ir. Atento Insúa. El último pase, ¿no? Todo bien hasta allí. Después la habilitación de Bertolo no fue eficiente. Bien enchiarse. Buscaba no ir. Contó Insúa. Abajo Arbiti. Martínez. Insúa. Le marcó el pase en offside Caleri. La chico bien Banfield aquí. La falta anterior. Sobre Insúa. Tiro libre para Boca. Le quedó caído Herbes. Herbes, sí. De una derecha. Había chocado con no ir. Partido sin amarillas hasta ahora, ¿no? Correcto. Miro el reloj y marca, amigos de fútbol, para todos. 30 minutos. De la parte inicial. Banfield cero. Boca Juniors cero. Y nos hemos entretenido, Rodolfo. Con algunas situaciones de riesgo interesantes. El partido tiene desarrollo interesante. Va no ir. Cortaba Gago. Le queda la pelota. No ir. Otro centro de Tito. Buscamos a Salcedo. El balón cruza el área. Se ha salvado Boca en esta. Habrá salida para Agustín Orión. Esa corrida por ese rechazo. Y Barbiti a buscarla. Pero no ir es rapidísimo. Salcedo llega un segundo tarde. Estuvo a punto de golpearse con Orión. Allí va. Si pensamos que Banfield no logra hacer un gol desde la cuarta fecha, se vuelve más dramática en esta situación. Claro, claro. Derechazo de Agustín Orión. En 31 y medio. Buscaba Martínez. Sacaba de cabeza a viajarse. Este es Herbes. A continuación, Nico Domingo. El taco es de no ir. El que domina ahora es Juan Casares. El que acompaña a Serviti por adentro. Lo vio. Sí, claro que lo vio. Y aquí vendrá el gol de Salcedo, imagino. Aquí va Casares. Un desvío. Orión. Y ahora sí, Bertolo. Bertolo, 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 Bertolo. Orión. Ahora sí, Herbes. Orión. El show de Orión. Y siempre Orión. Y al córner la manda el arquero de Boca. Sensacional. Agustín Orión. Tiro de esquina para Banfield Cacariz. El primer gol de la tarde. Tres tiros de 10 pesos, ¿no? Más o menos la Kermés de la zona sur. La defensa de Boca, en este caso. Con Banfield peloteándolo. Y el esfuerzo formidable del arquero. La segunda fue difícil, de verdad. La que entrenan en la semana, ¿no? A puro reflejo. Una gran fuerza de piernas. De irracción de Agustín. Para sacarle lo que era el gol de Arbiti. Otro centro. Buscaba Noguera. También Bianchi Arce. Devuelve a sacar la pelota del fondo. Castelani dando una mano en defensa. Insiste Banfield. Toledo. Busca Casares. Lucha Herbes. Llega Casares. La pelota rebota en Herbes. Lateral para Banfield. Parece livianito el ecuatoriano. Pero no. Es combativo, duro. Ya está acostumbrado al fútbol argentino. Para el incriso Arbiti. Queriendo acelerar la marcha. Arbiti que aguanta. La va a sacar toda Arbiti. Arbiti que la pisa. Quise tirar un caño. La va cubriendo Insúa. Duelo de zurdos. La pelota rebota. Último en Arbiti. En consecuencia habrá lateral para Boca Juniors. Veamos la acción anterior. El esfuerzo de Orión. Primero este remate de Casares. Después. El tiro cruzado casi con las piernas. Erbiti y otra respuesta del arquero. Tres veces Orión evitó el primer gol del partido. Erbiti. Bertolo. Va para adelante Bertolo. A ver qué hace Nico. Casares. Corrige para no ir. Upa. Durísima infracción de Insúa. A destiempo, es verdad. Sí. Quizás sin intención. Fue a la pelota, pero fue decididamente sin intención, insisto. A la pierna de no ir. Correcta la amonestación de la Berni para Insúa. Tiro libre para Banfield. El primer amonestado del partido, ¿no? Sí, señor. El tres de Boca. La torpeza de Insúa. Banfield retoma el control del juego y está mucho más cerca que Boca. Es la tarjeta. Se queda protestando Insúa. A ver. Sí, no tiene nada que protestar, ¿no? Costumbre de los jugadores argentinos, protestar todo. Llegando a los 35 minutos. Hay situación de peligro contra el arco de Agustín Orión. Hay situación complicada para Boca. Pidió dos Agustín. El resto va a tomar zona. E imagino, hombre, a los más destacados como Noguere y Bianchi Arce. Y ni qué hablar de Santiago Sancedo. Ahí tiró libre para Banfield. Llegando al final de la primera parte. Erbiti y Casares. Erbiti tomó carrera como para pegarle derechito al palo de la Rion, ¿eh? Pero me parece que va Casares al segundo palo va. Casares al segundo palo va. Están todos habilitados. No ir. La pelota al lateral es para Banfield. La pide Toledo. La tiene Bertolo. ¿La va a hacer Toledo? Sí, lo va a hacer Toledo. Entonces Bertolo se ubica como extremo izquierdo. Y entonces la imagen se va con Toledo, que va a ser el lateral. En el área esperanza al cedo junto a Erbiti. No ir, ¿qué va? No ir, ¿qué quiere? Banfield va. Sigue No ir. Está habilitado Bertolo. Bertolo, 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 Bertolo. No, 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 no. No pasa nada. Le jura y le perjura a Bertolo que sí. Se levanta, se queda protestando. La pelota al córner. Tiro de esquina para Banfield. Quizá el momento más complicado de la tarde. Ya casi noche. Aquí en el Florencio Sola para Boca. No hay nada. Lo toca Martínez. A ver, Bertolo se deja caer. Pone la pierna delante Martínez. Y Bertolo se tropieza con la pierna de Martínez. No hay pena. Tiro de esquina para Banfield. Nada que discutir. No ha pasado nada en el área. Y hay córner para Banfield en el momento más delicado para Boca de la tarde. Se prepara el zurdo Walter Orbiti. Atención con Noguera. Le balón que viene para Bianchi. ¡Arse! ¡Qué cerca estuvo Banfield! ¡Qué cerca lo tuvo! ¡Bianchi Arse! Saque de arco. Bueno, ya merece ir ganando el partido Banfield, ¿no? Por acumulación de situaciones de riesgo. Buen cabezazo del ex aguero de San Lorenzo. No tenía respuesta Orión en este caso. Fue un cabezazo cruzado en un tiro de esquina. Tiene muchos problemas la defensa de Boca. Para frenar este vendaval del cuadro de Almeida. Que está demostrando su potencia ofensiva. También está demostrando su ineficacia a la hora de definir. Pero bueno, creo que lo más elogiable ante un Boca que venía de recuperación es que Banfield ha sido el dueño del primer tiempo. Sigamos buscando, le pide Almeida a sus jugadores. Sigue sumando la maquinita de generar situaciones, ¿no? Claro, claro. Pero siguen contando. Habla mucho a Rubabrena con Carrizo en este caso. Y mandó a mover a todos los suplentes. Despreocupación en el banco visitante. Hay lateral para Boca en la zona de Leandro Marín. Llegando a los 37 minutos de la parte inicial. Somos fútbol para todos. Viviendo, sintiendo. Disfrutando del fútbol grande de la República Argentina. El taco de Castellani. Herbes. No encuentra receptor lateral para Banfield en la zona de Toledo. Vemos el show de atajadas de Orión. Una atrás de otra. Esta es la última. El gran esfuerzo del arquero. Buen momento para hacer mención de Fernando Galloso. Entrenador de arqueros de Boca. Desde hace un tiempo. Insiste Boca ahora. Con Insúa. Se acomoda el sur de Insúa. La pelota rebota en Noir. Y el lateral es para Boca. No me quiero olvidar del profesor Alfano. De Juan Manuel. Porque es destacable. Obviamente es de lo anímico este cuerpo técnico. Pero la intensidad. La rutina de partidos que ha tenido Boca entre Sudamericana. Y campeonato. Y el centro viene para Martínez. Libre. Buscaba Caleri. Y Boca no ha mermado. Al menos desde esa condición. La recupera Bertolo. La sacaba Noguera. Era bien chearse con el revés de pie derecho. Jugando con categoría para Bettini. Aquí está Bettini. Bien abierto. Lo utiliza como un escudo. A Noir. La juega adentro para Cazares. Limpio corte del Cata Díaz. Escapa ahora Herbes. Hubo falta de Nicolás Domingo. Sobre el pitch y Herbes. Hay tiro libre para Boca Juniors. Salía rápido de contra Boca. Lo cortó Domingo. Ahí podía haber decidido la Berni mostrarle la tarjeta amarilla. Al rubio mediocampista de Banfield. No lo hizo. Se recupera... ¿Quién es? Bertolo. Bertolo, sí. Bertolo. La imagen de Andrés Chávez. Que para Banfield hizo 16 goles en el último campeonato de la B Nacional. El que ganó el taladro. Carrizo jugando buena pelota para Gago. Gran pase de Gago para Martínez. Y el rovetín y al córner. Tiro de esquina para Boca. Se quedó mirando hacia arriba Servio. Por suerte para él la pelota se fue muy arriba. Y por eso es el tiro de esquina. En casi 40 minutos de la parte inicial. Llegando al cierre de la primera parte. Boca quiere ponerse en ventaja. La imagen se va con Marini. La marca está a no ir. Le va a pegar esa pelota. Castellani. Centro de Castellani. Buscaba Echevarria. Sacaba de cabeza. Atento Bertolo. Intentaba por aquel costado. Nicolás Domingo lateral para Banfield. Lo hace Domingo. La adelanta demasiado. Y la pierde Bertolo. Este es Castellani. Recupera Bettini. Hay un desvío que beneficia a Marín. La mete en upside. Adelantado Caleri. Y esto será tiro libre para Banfield. Empezamos con el show de los agarrones. Algo habitual en el fútbol argentino. Toledo con Caleri. Sí. Y el canta con Bianchi Arce. Y la salida para Banfield. En casi 41. Servio. Aquí está Nicolás Bianchi Arce. Otra vez con su arquero Servio. ¿Qué hizo Servio? Casi se complica la vida Servio. Exceso de confianza, ¿no? Ante la presencia de Caleri. Bianchi Arce. Sacaba Bettini el taco de Casares. Devolución larga de cabeza de Noir. Algo le pedía. Apoyate. Pensá. Tranquilo. Parece decirle. Erbiti a Noir. Lateral de boca. Que hace en Sua. Jugando con Castellani. Otra vez en Sua. El zurdazo. Para la cabeza de Caleri. Arriba busca. Carrizo. Va Carrizo. Atento a Bianchi Arce. Este es Nico Domingo. Noir. Bettini. Casares. Pica Noir. Gran pase para Salcedo. Se va habilitado, ¿eh? Salcedo. Bertolo que quiere. Bertolo que va. Ahí Marín que cerró. Y Agustín Orión que se quedó con la pelota. Ahora no tiene suerte en las jugadas allí de rebotes. De pelotas que quedan cortas o largas. Banfield. No lo acompaña. Porque en este caso la acción fue bárbara. Termina rebotándole a Bertolo. Y le cae al arquero de Boca. Y Almeida lo retó a Servio. A quien le encanta jugar con los pies. Le pidió que no arriesguen la salida. Claro. Que jueguen la semana, ¿no? Cuando hacen el picadito, esas cosas. Y Arroa Arena con Marquich. Otra vez el mismo callejón. Preocupado por ese sector derecho del ataque de Banfield. Complicando mucho Bettini. Y Noir se tira demasiado Casares. Y genera superioridad Banfield en esa zona. Ahora tiro libre para el conjunto local. Está ya tarde-noche. Aquí de Domingo. En el estadio Florencio Sola. Tiro libre para el taladro. El balón que viene de Toledo para Sancedo. Sacaba Echeverría. Completaba de cabeza. Dando una mano en plena posición defensiva. El Burrito Martínez. Este es Carrizo. Atención con esta boca, eh. Va Carrizo. El pie de Caleri. Que bien lo aguantó. Que bien lo esperó. Que bien le sacó la pelota. Bien chiarse. Nuevo lateral para el conjunto del Vasco. Arroa Barrena. Lo hace Castellani. La domina Herbes. Aquí está el Pichi. Va Herbes. Lo marca Casares. Herbes. Castellani. Con él está Nico Domingo. Gana Domingo. La tira larga. La va a correr el Cata Díaz. Con él está Sancedo. Gana el Cata. Obligado con el pie derecho el arquero Orión. La va jugando ahora para Marín. Aquí está Leandro Marín. Presiona permanentemente la salida de boca. Salcedo. Marín que mete para Caleri. Domingo. Noguera. Domingo. A las espaldas de Insúa. Buscaba. Lastimar con no ir. Cortaba Insúa. Daba una mano Carrizo. Hasta aquí viene a buscar esa pelota Herbes. Castellani. Martínez. Castellani. Con todo buscaba y ganaba Nicolás Domingo. Deja seguir el árbitro Laverni. Durís una infracción contra Bertolo. Debe amonestar aquí. Herbes. Laverni. Herbes. Lo amonestan a Herbes por esta dura infracción contra Bertolo. Tiro libre para Banfield. Viene el árbitro. Castigando con la tarjeta esta falta fuerte de Herbes. Que ya había sido amonestado en el partido anterior. En lo que se jugó del partido contra Raza. Pide atención médica Bertolo. Muy golpeado en el muslo izquierdo. Bertolo que está jugando su segundo partido. En la primera división con Banfield. Debutó contra Lanús. Por conflicto con el Cruz Azul. Se perdió todos los primeros encuentros del torneo. Pero ya está habilitado por la FIFA. Aprovechó el Vasco para pedir tranquilidad a sus jugadores. Que tomen aire. Noto algunos jugadores de Boca algo cansados, algo agotados. Bueno, el trajín no es poco, ¿no? Habiendo jugado el jueves por la sudamericana. Habiendo jugado el domingo pasado con una cancha complicada. Se va a jugar un minuto más. Banfield propuso un ritmo intenso, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto. E insiste Banfield en el final del primer tiempo. Arwiti. Bien por Walter. Se frenó el zurdo. A ver qué inventa Arwiti. Habilitado. Noir la bajó para Bettini. Sigue Noir. Mete Noir. Espera Salcedo. Orión. Agustín Orión. Es el arquero de Boca que se queda con la pelota. Se golpeó Noir con el Cata Díaz. Veamos la acción. Noir engancha. Termina la pelota rebotando en el hombre de Boca. Y le cae mansita a Orión. Que ha tenido muchísimo trabajo. Ahí se golpea. En su impulso. Ojo, ojo, ojo. Noir. En el banco de Boca. Problema no. Esa es la rodilla izquierda. Ya están advertidos. Tanto Gago como Orión le marcaron al Vasco Arroba-Barrena. Que no está bien la cosa. Corlín es el central que tiene Boca en el banco. Bueno, se prepara Forlín entonces. No va más. El Cata Díaz. Sí, le rotó la rodilla. Fijate que queremos que no sea nada serio. Pero una jugada desafortunada. Sí, en serio. Mirá. Veámoslo otra vez. Cuando patea. Allí. La caída de Noir es sobre la rodilla del Cata Díaz. El gesto de Gago. Y además el Cata tiene la pierna blanda. Imagina jamás que... Qué pena, ¿eh? Qué jugada accidentada. Te agarra blandito. Sí, porque aparte para no esperar ni siquiera que termine el primer tiempo. No, está horrible. Claro, es uno de los tres jugadores de Boca que había jugado los siete partidos anteriores. Claro. Junto con Orión. Y con Carrizo. Bueno, ahí Orión dice... Aguanta un poquito. Parece que se podría esperar a que termine la primera parte y trabajar en el vestuario, ¿no? Claro. Aunque si se enfría quizá va a ser más intenso el dolor en esos 15 minutos de... Bueno, pero ya el médico, el quinesiólogo pueden dar un diagnóstico me parece más certero. La Verne dice que no hay más tiempo. Se ha terminado esta primera parte. Final del primer tiempo. Final de los primeros. 45 minutos entretenido. Me gustó, Alejandro, ¿eh? Fue entretenido. Fue audaz lo de Banfield. Fíjate cómo lo despide el público al dueño de casa. Con aplausos. Está muy bien. Merece ganar Banfield el primer tiempo. Final de la primera parte. Banfield cero. Boca Juniors cero. Se agrupan los futbolistas. Orión quizá. Actor determinante para que el partido siga cero a cero. Rumbo a los vestuarios de Boca. Rumbo a los vestuarios también los de Almegda. Final del partido. Final de la primera parte de este partido. Intenso, dinámico, entretenido. Banfield cero. Boca Juniors cero. Aguardamos por lo mejor de la primera parte. Esperamos por el segundo tiempo. Somos fútbol para todos. Hacia toda la Argentina. Ya venimos. ¡Vamos! 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 Sí, pero las facturas me están cobrando por un montón de canales que yo no tengo. Por sistema me figura que usted solicitó el pack premium. ¿Pero qué pack premium? Yo jamás saqué ese pack. Yo solamente tengo el abono básico de cable, señor. Mire, ni bien usted cumpla los tres meses de antigüedad, va a poder darle de baja. ¿Pero cómo le voy a dar de baja si nunca le di el alta? Cuando vas a reclamar, muchas veces, las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor. Porque el Estado somos todos. Mi nombre es Laura y tengo problemas, pero nadie se tiene que enterar. En terapia, tercera temporada. Muy pronto, por la TV Pública. ¿Te gusta jugar, soñar e imaginar en una biblioteca popular? Eso y mucho más es posible. El próximo domingo 28 de septiembre, desde Ushuaia hasta La Quiaca, más de 500 bibliotecas populares argentinas festejan su día en forma simultánea. Lecturas, música, talleres, títeres, teatro y juegos en una verdadera fiesta de la cultura. Vos también podés ser parte de este evento cultural único. Acércate a la Biblioteca Popular de tu comunidad. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces. Un mismo festejo. www.conavip.gov.ar barra Día Federal. Unir un deseo con una satisfacción. Un punto con otro. Unir un destino y tus ganas de viajar. Lo que nunca debería haberse separado. Unir tu barrio con el aeroparque. Arbus, un servicio directo, sin escalas, que conecta cuatro de los principales puntos de la ciudad con el aeroparque Jorge Newberry. Los 365 días del año. Arbus, tu aeropuerto más cerca. Están empatando cero a cero. Vanfiel y Boca. Y nosotros ahora nos vamos a meter en una sección que ya es clásica. Hinchas de selección. Con la jugadora de básquetbol del club atlético Vélez Arfield, Sandra Pavón. Mi nombre es Sandra Pavón, hincha de Vélez y juego en la selección de básquet femenina. Soy hincha de Vélez porque empecé acá a jugar desde los siete años y bueno, pasé toda mi infancia acá, así que nada, me hice hincha de Vélez. El momento que recuerdo es cuando, bueno, ganó la Intercontinental. Cuando fue a Japón, se jugaba a las siete de la mañana y tenía que ir al colegio. Bueno, estuve toda la semana diciendo a Mac, ¿puedo faltar? ¿puedo faltar? Bueno, me porté bien esa semana para poder faltar y sí, el partido en mi casa y bueno, obviamente, festejé ahí en mi casa. Por ahí me identifico con, no sé, con Cubero, porque es un jugador que hace mucho tiempo que está acá en el club. Te das cuenta cuando juega que siente mucho los colores del club y bueno, y que eso lo hacen ir para adelante. Muy bien, ahí estábamos escuchando la palabra de Sandra Pavón y ahora es momento de conocer los resultados finales. Después vamos a ver los goles. Lanús le ganó 2-0 a Quilmes, en blanco terminó el Clásico de La Plata. Olimpo 1-0, Belgrano 0-0, Vélez y Atlético de Rafaela también 0-0. Esta tarde Central le ganó 3-1 Arsenal y están empatando 0-0 Banfield y Boca. A las 21.30, River y Dependiente van a cerrar este domingazo futbolero. Lunes, 18-10, Defensa y Justicia San Lorenzo, 20-30, Racing Newells ha quedado postergado Godoy Cruz frente a Tigre. Las posiciones, River y Lanús, 16. El Granate con dos partidos más. Newells, Independiente, 15. Vélez, 14. Central y Rafaela, 13. Estudiantes, Boca, 10. Racing Arsenal, 9. Belgrano, Defensa y Justicia. Godoy Cruz, 8. San Lorenzo, Tigre, Olimpo, Banfield, Gimnasia tienen 7. Quilmes cierra la tabla con 6 unidades. ¡Gracias! 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 Muy bien, al cabo de los primeros 45 minutos, están en descanso y están 0 a 0, créanme en un partido realmente entretenido. En un instante, Alejandro Fauri se los va a estar explicando con mayor detenimiento, pero tenemos que aquí esperar los goles. Entonces vamos a repasar todos los goles de esta jornada, la número 8, en la voz de Alejo Rivera. Alejo Rivera, te escuchamos. Rodolfo, poquitos hasta el momento en esta jornada 8, que vamos a comenzar a repasar con la victoria de Lanús. 2 a 0 sobre el Quilmes Atlético Club, Silvio Romero abría la cuenta de tiro penal, Christopher Alejandro Cabral en propia puerta. Los goles del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que igualó la línea de River, tiene 16, con dos partidos menos. Vamos, Olimpo, le ganó a Belgrano, 1 a 0 en Bahía Blanca, Agustín Buletich. El gol a los 28 del complemento esta tarde. En Rosario ganó Central, dio vuelta el partido Central. Arsenal que ganaba 1 a 0 con ese gol de Zelaya. Y va a venir el empate, Musto. Un poema de jugada de Becker para Valencia. 2 a 1 y otra vez el trencito Valencia para desatar la primavera centralista. Ganó el Canalla, ya regresamos señoras y señores. Están igualando 0 a 0, Banfield y Boca. Esto es Fútbol para Todos. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá en Sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos si en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces, las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor. Porque el Estado somos todos. ¿Te gustaría disfrutar un rico surubí a las brasas mientras bailás un chamamé? ¿Y celebrar al ritmo del carnavalito saboreando un guiso de quinoa recién hecho? ¿Te gustaría escuchar una tonada cuyana y comer un buen chivito al asador? Si te gusta que ritmos, tradiciones y sabores se junten para llevar de viaje a tus sentidos, hay una cita que no te podés perder. Llega la segunda edición de RAIZ, el Festival Gastronómico Argentino. 3, 4 y 5 de octubre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. RAIZ. Un festival. Todos los gustos. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras, se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega a Ahora 12. Un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros. Línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, motos, bicicletas, turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingos. Para que entre todos, sigamos creciendo juntos. ¡Gracias! 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 Una manera muy clara de poder saber si un equipo merece ir ganando el primer tiempo es por partir de una jugada de riesgo. La jugada de peligro en uno y en otro arco. Manfield fue más que Boca. Y le vamos a explicar por qué. Mostrándoles las situaciones de riesgo. Empezamos. A los 14 minutos, la primera, este cabezazo de Erbiti, el taco de Noir. Le va a quedar a Noir otra vez. Zurda, Orión. El toque atrás, Bertolo. Todo el mundo esperando que colocara la pelota en el fondo del arco. La tiró al alambrado del cordobés. Dos minutos después. Chance de Boca. Esta buena corrida. La habilitación que será para Caleri. Allí está el pase. Caleri domina con la derecha. Ahora termina Servio, el arquero de Banfield, evitando lo que iba a ser el gol de Boca en esa rápida réplica. Otra vez Banfield. Cuatro hombres en ataque. Va Erbiti a buscarla, pero llega a Noir. El centro bajo, por muy poquito Santiago Salcedo, no puede rematar. Sin mencionar en este tipo de acciones un par de situaciones que se dieron con jugadores de Banfield que cayeron en el área. Pero en ninguna hubo infracción. Cazares, respuesta de Orión. Bertolo, respuesta de Orión. Erbiti, otra vez el arquero de Boca, evitando lo que merecía ya a esta altura ser el primer gol del dueño de casa. Tiro de esquina de Erbiti. Frentazo de Nicolás Bianchi. La pelota pica y sale al ladito del poste. Respuestas que hemos dado. Banfield mereció ganar el primer tiempo, pero el partido está cero a cero. Se los contó Alejandro Favre, esperando por la reanudación de este partido, aguardando por los segundos. 45 minutos ya con Forlín en el campo de juego, Rodrigo. Exactamente. Quedó afuera el Catadías. Están trabajando sobre sus rodillas. Se la harán en estudio, seguramente. Forlín es su reemplazante. En Banfield los mismos once, Ángela. Los mismos once, se mueven todos los suplentes. Salcedo juega con Cazares. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Los segundos, 45 minutos. Aquí en el Florencio Sola, en el estadio del local, en la casa de Banfield. De Banfield cero, Boca Juniors cero. El primer córner de este segundo tiempo. Le pertenece al conjunto de Almeida. Allí Forlín esperando su primera intervención de la noche. El único cambio, la única modificación en Boca. Ya no está el Catadías, que habrá que seguir con atención, que es lo que tiene su rodilla. Y esta semana va a ser operado Burdizzo. Centro de Arbiti, un desvío. Le va a quedar la pelota a Noguera. Atención, que la va a meter Bianchi Arce a larga. Guillermo Burdizzo va a ser operado. Claro, con lo cual, preocupación por los centrales de Boca. Es la primera vez que juegan juntos Forlín y Echeverría. Bien por Cazares. Sigue, Juan. A ver qué hace el exombre de River. Va Cazares. Arbiti. Bertolo, meta la larga. Va Bertolo. Qué lindo lo que hizo Bertolo. Y finalmente devuelve Forlín. Era una baldosa, eh. El viejo y querido Firulete. Apareció, mire usted, mire. A ver, a ver, ahí está. Disfrútenlo. ¡Opa! Después terminó. Alguien está enojado, eh. Me parece que es el arquero de Boca. Saca, Echeverría. Gago. Con tranquilidad, Gago. Buscando a Caleri. Domingo. Aquí, Servio. Este es Bianchi Arce. Pide Domingo. Presionado por Martínez. Servio. Es quien ahora sí le da la pelota a Nico Domingo. Sale jugando Banfield. Que bien metió una carrera curva hacia adentro. El pase era de Ventini. Para Salcedo. Parecía habilitado, pero le voy a dar la derecha a usted, Romero. A ver. Y sí, vamos a compartir la acción. A ver. Parecía habilitado. Y parece estar en la misma línea. Sí, sí, estaba habilitado. Sí. Una distancia mínima, ¿no? A favor o en contra, digo, de la jugada. ¡Bacheverría! Se le apagó la luz. Y la pelota del arquero, Gaspar. ¿Lleva el vendaje de Cábala ya, Echeverría? Esta es mi pregunta, ¿no? No, no, no. El tema es que el corte fue profundo. Y es por prevención para que no se le vuelva a abrir. Perfecto. Aquí hay otra placa. Mire usted de Boca. Claro, lo venimos diciendo en las transmisiones habitualmente. Boca ha convertido ya 6 de los 7 goles en el segundo tiempo. Pero queremos decir que Boca ha marcado el 70% de los goles en la última temporada en los segundos tiempos. Es así. El lateral para Boca en la zona de Insúa. Peinando Caleri, luchando Carrizo. Lindo autopase de Carrizo. Buena cobertura de Bettini. Y con suspenso, Gaspar Servio. Mete este derechazo a la ubicación de Noir. El anticipo de Insúa. Dicho sea de paso, está molestado Insúa, ¿no? Sí, señor. Insúa y Herbes. ¿En Banfield? Ninguno. Presiona a Barbiti. La pisa Martínez, luego la pierde. Recupera para Noir. Forlín que juega para Orión. Se abre Echeverría, pero el derechazo es frontal de Agustín Orión. Es fácil para la cabeza de Noguera. La bajaba Gago. Se ubica Gago de frente a la jugada, cerca de los centrales. Lanzando esta pelota para Caleri. Me parece que había falta de Caleri en ataque sobre Noguera. La cuestión que el lateral será para el taladro en la zona de Toledo. Bueno, nosotros decimos que Boca es un equipo de segundos tiempos. Digamos que Banfield, de los cinco goles que marcó, cuatro los hizo en los segundos tiempos. Bueno, hay esperanzas de gol. Sí. Como también esperamos el gol de Boca. Esperamos las emociones. En vivo por la web futbolparatodos.com.ar. En Hamburgo, sí. Los hinchas del San Pauli. También puede estar la gente del Olympique Marsella. Pero claro, con el equipo de Marcelo Bienza. En Sri Lanka. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Súmele Macao. Aquel que saque a pasar el elefante en Sri Lanka o esté cosechando té, también puede verlo. Mientras tenga buena señal, aquí va. Cázaré. Se acomodó. Y lo movieron justito. Castellani. Sigue Castellani. La tira, la corre, la adelanta. Castellani, que bien la frenó. Engancho y tocó hacia atrás. Y vuelve a pesar Boca. Con Herbez, con Gago. Ahora sí, Gago. Y este pelotazo en offside para Carrizo. Achicó bien Banfield aquí. Hay tiro libre para Banfield. Llegando a los cinco minutos del segundo tiempo. Tiene que tener cuidado Banfield con estas proyecciones sorpresivas. Tanto de Carrizo desde la izquierda, como la aparición de Marín sobre la derecha. La pelota de Forlín. Aquí está Juan Forlín, reemplazando al lesionado Catadías. Tocaba de primera a Gago. Va aguantando Carrizo. Insúa. Presiona Tito Noir. La presión surta efecto, pero la presión es con falta. De Insúa sobre Noir. En consecuencia, se la marcó Romero. La cobró Laverne. El árbitro Saúl dice que hay tiro libre para Banfield. Y le pone la mano en la cara a Insúa. Que tiene que cuidarse porque está amonestado. Llegando a las siete y media de la tarde. Ya noche de domingo, aquí en el estadio Florencio Sola. Queda golpeado, tendido. Tito Noir. Saben cómo descargar la aplicación, ¿no? La aplicación oficial de Fútbol para Todos. Dígame. La puede bajar. De la página futbolparatodos.com.ar Hay partidos en vivo como este. Que estamos llevándoles a todos ustedes estadísticas, información y mucho más. Videos, goles y testimonio de los protagonistas. La verá tiro libre para el taladro. En seis minutos del segundo tiempo. De la parte final, centro de cazar. Es muy bueno, sale Orión. El puñetazo de Agustín. La bajaba Nico Domingo, bien plantado en el rebote. La va jugando para Toledo. La domina y la vuelva a que lo cara larga. La mete Salcedo, la bajó para Noguera. Estaba habilitado, pero atento. Se queda con la pelota, Orión. La salida rápida para Castellani. Propone. Demasiado vértigo Banfield. Casares. Gira Casares. Toca y salga. Muy amable. Toledo. Bien por Juanito. Bien por Casares. Toca y salga de vuelta Casares. El balón viene para Bertolo, pero antes corta Marín. Herbes, Echeverría y otra vez Marín y otra vez Echeverría. Presiona Salcedo. La presión es de Salcedo. El lateral es para Boca. Falta. De Domingo sobre Fernando Gago. Se toma la cintura. Algo le dice Bertolo. Allí está el toque de Domingo y la infracción. Puede salir Boca desde el fondo ahora. Coincidieron seis meses, ¿no? Bertolo y Gago en Boca. Claro, se dijeron un par de cositas, pero con buena onda. Boca, por eso te decía. Después Gago pasó al Real. Sí. Hoy veían cuánto se fue. 20 millones de dólares ese. Bertolo en aquellos momentos jugaba de 8, a veces de 5. Hoy jugando como extremo izquierdo. Y aquí va Caleri. La aguanta bien Caleri. Dice la Martínez que está libre. ¿Vio? Caleri, Caleri, Caleri. Se da gol de Martínez. Caleri. Corner. Tiro de esquina cedido por Noguera. Es para Boca. Caleri está mostrando su peligrosidad. Forcejeando con el hombre de Banfield. Allí llega al área. Aguanta la embestida de Bianchi Arsi. Después termina generando el tiro de esquina. Solo. La orden de Laverne. La imagen era de Caleri. Y este tiro de esquina es para Boca. Centro de Castellani. Devuelve de cabeza sacando el peligro. Salcedo. Libra la pelota. La contra de Banfield. La comanda la conduce. Casar. La quiere controlar Herbitti. La recupera Carrizo. Bien por Juanito Casar. El agente lo aplaude. Toledo. Herbitti no puede. Forlín. Hay falta. Contra Toledo. De Carrizo. Se queda en la protesta. Martínez también se suma a la misma. Fernando Gago. La cuestión que esta falta. Contra Toledo. De Carrizo. Y este tiro libre para Banfield. Fue fuerte el golpe. Sobre el empeine de Toledo. Ya está. Ya pasó. Se adelanta Betini para Walter. Walter. Walter es Herbitti. La domina el 10. Mermó un poquito en lo físico. ¿No? Herbitti. Y bueno, no es sencillo. No es un jugador chico. Tiene 34 años, si no me equivoco. Hay que hacer mucho despliegue. La intensidad de la primera parte que fue muy buena. En nueve minutos quizá en un rato cambie el aire. Y debe, imagino, va a tener una ráfaga de fútbol. Aquí llegó Walter. Y este lateral que tiene que hacer Betini. El lateral derecho del equipo de Almeida. Este es Salcedo jugando de extremo derecho ahora. Espera no ir por adentro. Había falta contra Herbitti. Dice que no, Laverni. Herbis con Gago. Gago con Herbis. Y este es Caleri. Que bien se apoyó. Jugó de primera. Gran pase de Herbis para Carrizo. Ataca a Boca. Esto es peligroso, eh. Va Carrizo. Demoró Carrizo. No guira. Lo adivinó. Entregó mal. Píquenle usted Gago al arco. Gago al arco. Oh, Gaspar Servio al córner. Bien por Gago. Mejor por el arquero. Por Servio. Tiro de esquina para Boca. Le reclaman a Gago. Castellani y Caleri. Pero hizo bien Gago. Tenía espacio. No tenía marca encima. Intentó ponerla por arriba de Servio. Respondió también el arquero. Buen intento del mediocampista de Boca. Necesita Boca del mejor Gago. Necesita que tome más la pelota. Se ha adelantado ahora un poco el cuadro del Vasco. Centro de Castellani. Espera Martínez. Sacaba libre la pelota. Salcedo. Buscaba Forlín. La pelota será controlada por Herbes. Este es Gago. Y este es Castellani. Casares. Casares. La pisa Casares. La pierde Casares. Castellani. La recupera Marín. Sáquela toda, Leandro. Muy amable. La pelota viene para Gago. Cámbiala toda rápido, Gago. Gago. Martínez. Otra vez al lío. La cobertura. Debían chiarse. Martínez. Centro muy bueno de Castellani. La pelota rebota en Bettini. En consecuencia hay córner. Tiro de esquina para Boca Juniors. Bueno, es la primera vez en el partido que Boca mantiene el dominio sobre Banfield durante algunos minutos. Dos tiros de esquina consecutivos y ese remate de Gago. Se durmió Banfield aquí. Castellani para Carrizo. Se durmió Banfield. Carrizo que se entra. Espera Martínez. Despeja otra vez ahora el peligro, Noguera. Insiste Boca. Marín. Castellani. El cachetazo muy bueno de Castellani. Están todos habilitados. Le sobra gente a Boca atrás. Cuidado que aquí marcó Banfield. En la segunda jugada. En la segunda pelota. Como usted quiera llamarlo. En offside. Castellani. Vuelve del offside. Tras el pase de Insuba. Tiro libre de Banfield. La pelota es controlada por Noir. La tira. La corre. La alcanza. Se la lleva. Gran jugada de Noir. Insuba. La va a cubrir Noir. Entonces era lateral para Banfield. A esta altura uno no termina de entender por qué estamos 0 a 0, ¿no? Esperando por los goles. Esperando por las emociones de esta tarde y anoche de domingo de fútbol. De fútbol para todos en toda la Argentina. Bertolo. La marca era de Castellani. Colaborando ya decididamente sobre el sector derecho. Desde el inicio de esta segunda parte. Ya tenemos casi 12 minutos de la parte complementaria. Saca Echevarría. No podía Bertolo. Domingo. Lucha a Héroes. Se le escapa la pelota a Toledo. Por eso Laverne dice que hay lateral para el conjunto del Vasco Arroa-Rena. Domingo. Intercepta. Atento Herbes. Carrizo. Noguera. Luchaba Cazares. Le queda la pelota a Arvite. Apertura para Bertolo. Aquí va Bertolo. Sigue Bertolo. Mete centro. Bertolo es muy bueno. Espera Salcedo. Vuelve sacando la pelota del área. Y el peligro Juan Forlín. Tiro de lateral. Lateral para Banfield. La gente de Banfield acompaña a su equipo. Su equipo quiere cortar esta racha de derrotas. Esta racha de llegadas. Y tan poca efectividad. Quiere romper el cegro. Hace rato largo lo merece Banfield. Partido interesante. Entretenido. Noir. Así va a ser complicado. Pedía falta. Pedía empujón. Orión. Sobre el árbitro Laverne. Habrá salida para Boca. Se viene Chávez en Boca. Bueno. Vemos el rechazo del defensor. Noir toma la pelota de Zurda. Y la manda. Lejísimo del arco. Falta puntería en Banfield. Se notó claramente en el primer tiempo. Claro. Aplaudido por toda la platea. Seguramente por toda la cancha. Cuando ingrese. Quien no solamente hiciera 16 goles en el último torneo. 31 con la camiseta de Banfield. Se va a ir Martínez. Qué lindo lo quiso Orbiti. La tira larga. La busca no ir. Recupera ahora. Upa con todo Betini abajo. Lateral que tiene que hacer para Boca en Suba. Le metieron el trancazo a Carrizo que ya se ubica. En la mitad de la cancha. La cancha Chávez. Que viene dulce, ¿no? De convertir. Dos contra Central. El primero fue un golazo. Sí, un golazo. Por Copa Sudamericana. La adelanta demasiado Cáceres. La va sacando de sur de Forlín. El corte de cabeza es de Bianchearse. Aquí está Betini. Se esfuerza. Se abrancando la pelota por un costado. El burrito Martínez. Lateral para Banfield. Fue la última de Martínez. Deja la cancha al número 7. El ingreso del 25. Andrés Eliseo Chávez. Un gol contra Vélez por el torneo argentino. Dos en la zona americana con la camiseta de Boca. El último goleador de Banfield. No tuvo posibilidades de remate al arco Juan Manuel Martínez. El pase es 50% de Boca y 50% de Banfield. Los aplausos respetuosos del público de Banfield. A salida de Bianchearse. Betini. Nico Domingo. El cambio ahora. Buscando el sector opuesto para Bertolo. Con él está Marín. Aquí está Bertolo. En la área espera Salcedo. También se suma. Cáceres. En el uno contra uno. Marín. Se le alcanza a desviar y mandar al córner. Tiro de esquina. Cedido por Leandro Marín. Es para Banfield. Le va a pegar Cáceres. También se suma el zurdo Walter Arbiti. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Estamos esperando por los goles. El partido está a Banfield 0. Boca Juniors 0. Le va a pegar el zurdo Arbiti. La va a jugar cortita para Cáceres. No. Va a esperar, imagino, la cabeza y la aparición de Bianchearse y Noguera. Centro muy bueno. Viene al área. Buscaba a Bianchearse. Le queda la pelota a Noguera. Y finalmente Bianchearse. Le deja la pelota mordida al alcance de Orión. Pero lo que hay que tener en cuenta también es la cantidad de veces que Banfield ha ganado en acciones con pelota detenida en el área de Boca. Otra vez el tiro de Noguera mordido. Bien atento estaba el arquero. No pasó nada. Orión ha sido clave en este resultado. Se lamentan los plateístas. Buen cruce de Toledo. Largo, Largo. Largo grita a Gaspar Servio. Largo sacó Toledo. El que aguanta es Salcedo. El que gana es Forlín. Limpio. Juan Forlín. Este es Carrizo. A continuación Cago. Demasiado largo afuera. Intentando buscar a Chávez. Y el lateral será para Banfield. Compensa con Marquich, el Vasco. Sí, sí, sí. Permanentemente. Porque lógicamente está preocupado por las llegadas. Incluso por lo que decía Ale recién. Le han llegado de arriba también. Insúa. Gago. Insúa. El buen cruce de Bianchearse. Salcedo. Cazares. Se apresuró. Cazares. Corre Bertolo. Llega primero Orión. A veces pasan estas cosas. Era una ocasión propicia. La de Cazares para manejar la pelota. Lo hizo todo muy rápido. De rechazo de Noguera. Una carambola en Gago. Corrige Bianchearse. La aguanta Cazares. Se durmió. Le quitó desde atrás. Limpio. Herbes. Este es Calegri. Atención con... Chávez por la punta izquierda. Presiona Carrizo. Ahí se resbala. En una especie de blooper. Gaspar Servio. La pelota es controlada ahora. Por Tito no ir. Bianchearse. Herbiti. Bertolo. Toledo. Cazares. ¿Sabes qué? Algo piden los jugadores de Banfield. Hace dos jugadas. Sí. Está pinchada la pelota. Puedo cambiar la pelota. Cazares lo venía marcando en toda la última jugada. Y no se daba cuenta a nadie. Y nadie le daba bola. A ver qué dice Laverney. Claro, quiere reanudar con un bote a tierra. Pero ahora son los piques consensuados, ¿viste? Es una nueva victoria en el fútbol argentino. Esta sí parece, ¿no? A ver. No, tampoco. Tampoco. Seguimos buscando una pelota inflada. Ahí está. Se va a jugar con la segunda que apareció. Bien, Chierce. Corre Cazares. Atento. Echeberría. No ir. Que bien le bajó Tito. No ir. Con el estaga. Presidiéndolo de cerca a Gago. Limpio, quite de Gago. Le extirpó la pelota a Gago. Gago con Carrizo. Carrizo con Gago. Este es Fernando Gago. Se desprende Castellani. Pasa el ataque a Marín. La pelota viene para Marín. En la marca aparece Toledo. Desde el centro, Marín atrás del arco. Salida para Banfield. Vemos la acción de Noir. Cómo llega a Gago desde el suelo. Con mucha categoría le saca la pelota. Abriendo Cazares con Toledo. Recupera Castellani. Este es Arbezmano de Noguera. Cuando quería Chávez. Algo le dice Chávez a Carrizo. Vos quedate allá que ahora voy por acá. Bueno, decidió amonestarlo por esa mano. La mano de Noguera. Noguera, la primera amarilla de la noche en Banfield. Bueno. Este tiro libre para Boca. Gago. Llega primero Toledo. La pelota rebota. En Marín. Esto es lateral para Banfield. Ya pasaron casi 20 minutos de la parte final. Esta es la mano de Noguera. Intencional. Cobró el árbitro, pero además amonestó. No tiene obligación de amonestar. Me refería a eso. Para el ingreso. Se va preparando Toledo. Y este lateral para Banfield. Va aguantando Salcedo. Allá atrás le quitaba Echeverría. La pelota le cae. A ver todo lo que la pisa y la entrega mal. Echeverría. Salcedo. Devuelve atento a Herbes. Arriba responde de cabeza Noguera. Cierra Toledo. Llega primero Caleri. Gana Toledo. Bien por Toledo. Sale jugando Toledo. Aquí Domingo. La presión a Castellani. Domingo. Erbiti. Toledo. Caleri. Toledo. Caleri. Cazares. Es diputado el juego ahora. Corre Bertolo. Llega primero Echeverría. La va a sacar Agustín Orión. Hay una menor participación de Erbiti en el partido, claramente. Va Chávez con el bienchearse. Va Chávez. Aquí va Chávez para el gol. Chávez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Apareció el goleador Chávez en una semana de dulzura. Silencio. Casi con sorpresa se lo toma la quente de Banfield. Boca prácticamente aquí en la segunda parte no había pateado el arco. Pero apareció el goleador. Falló Bianchi Arce. Un regalo del cielo. En la segunda que toca aparece Chávez. No lo grita por su pasado. No lo grita porque jugó Banfield. A los 21 del segundo tiempo. Segan las emociones. Boca 1. Banfield 0. Chávez el autor del gol. Increíble el error del último defensor de Banfield. Que quiso torearlo. Calculó mal el salto a Chávez. Chávez con todo el tiempo del mundo. De zurda. Fuerte. Preciso. Mete la pelota entre Servio y el palo. Nada puede hacer el arquero. Perfecta definición de Chávez. Es que debe haber sentido algo muy particular. Porque realmente acababa de ser aplaudido por el público local. Y va Caleri. Va Caleri. Sigue Caleri. Mete Caleri. Atrapa la pelota a Servio. El propio Chávez reconocía lo que le costaba enfrentar a Banfield. Qué derecho que anda. Tres goles en cuatro días. Va Bertolo por el empate Banfield. Saca. Atento Herbes. Lo gana Bocu 1-0 con aquel gol de Chávez. En el primer remate. Franco que tiene el arco. Recupera Arbiti. Mete para Casares. Levanta para Noir. Corretito. Llegó Noir. Noir espera a Salcedo por adentro. Casi como un zaguero. La saca Orión. Sí, fue como un zaguero. Directamente. Salvador Orión. De las figuras del partido. Insiste Banfield. Centro de Bettini. Espera Salcedo. Detrás de todos Bertolo. Va Bertolo. Saca Marín. Piden falta. No pasó nada. No. Qué alegrí. Gago jugando para Castellani. Castellani para Gago. Hace la pausa Gago. Hace la pausa. Frena Maga. Se desmarca. Se juntan Gago y Castellani ahora. Y los nervios son todos de Banfield, por supuesto. Después de esta muy buena definición de Chávez. Con este error del fondo de Banfield. Sí, Almeida ya venía creciendo un nerviosismo cada vez que perdía la pelota Banfield. Ahora después del gol, se quedó por primera vez en el partido en silencio. Es la cuarta vez que queda 0-1 Banfield consecutiva con goles en los segundos tiempos. Va Bettini. Levanta a Bettini para Noir. Atento. Está Bechevarría. Buscará evitar el lateral Carrizo. Lateral será para Banfield. En casi 24 minutos del segundo tiempo. Balón que viene para Arbitti. Sale Orión. Y Agustín se queda con la pelota. Primero panorama que podemos contar del Cata Díaz. Esguince de rodilla izquierda. Se le van a hacer estudios para ver si hay algo más complicado, ¿no? Sí. Vemos a Orión actuar como un defensor. Rechazando con la pierna derecha. Impecable el trabajo del arquero de Boca. Domingo. Sigue Nicolás. Vino a buscar Cazares. La pelota vino larga. Antecipa Echevarría. Recupera medias Domingo. Este es Marín. La pelota viene para Caleri. La anticipa de Noguera. Le cae a Gago. Espere, espere. Frenó la acción. El señor Naverni. Aquí está el Cata Díaz escondido en el vestuario. Sí, observando el partido. La salida de Toledo. La pelota la tiene Banfield que pierde un acero. Sacaba Herbe Castellani. Caleri. ¿Qué jugador tiene Banfield en el banco con posibilidades de ingresar? Tiene como para, en el sector creativo, a Requena, a Farías, a Chetty y a Terzaghi. Que son más bien puntas. Requena se enganche. Farías, a Farías, mediocampista. ¿Por qué se enoja Gago? Porque Caleri está de espalda y le quiso devolver la pelota. ¿Por qué este fastidio de Gago? No entiendo. Con lo bien que está jugando, Gago. Vive enojado con la vida, Gago. Es increíble. Una jugada magnífica había realizado, Gago. Corre Bertolo. Va Bertolo. Falta contra Bertolo. Tiro libre para Banfield. Amarilla para Marín. Y este tiro libre para el taladro. No me pareció para tarjeta amarilla esta jugada. Lo saca con el brazo, nada más. No pasó tanto. Bueno, está bien. Habrá tiro libre para Banfield. Lo que ha luchado, lo que ha corrido Caleri. Claro, el pibe es nuevo. Llegó hace poco, jugó en Old Boys. Sí, claro. ¿Qué le va a decir? A una estrella como Gago, jugó en el Real Madrid en la selección. Pero es feo esto. Le va a pegar esa pelota Arbite. Atención que va también Cazares. Centro de Cazares. No puede Bettini. Cazares. Presiona Chávez. Toledo. Le vuelve atento de cabeza Castellani. La pelota será para Banfield. Y sumándole a lo que decía Rodolfo. Teniendo una continuidad en lo físico. Que no venía teniendo Gago. Está jugando muchos partidos. Recordá que venía de lesión en lesión. Sí, sí. Y hoy está jugando. En un buen momento en ese aspecto también. Realmente bien. Está jugando muy bien, Gago. Sí, sí. Estas cosas que... Además, me encanta además cómo fue a Gago. Lo aclaro por las dudas, ¿no? Jugador bárbaro. Sí, yo creo que no ha tenido el nivel que se esperaba. Ni en el Mundial ni en los últimos dos años. Pero hoy está jugando bien. Muy bien. Seriamente. Bettini. El derechazo de Servio. Saca de cabeza Herbes. Para que Gago juegue bien, también hay un trabajo sucio bárbaro de Herbes, ¿no? Siempre armando ese triángulo con los centrales. Forlín. Castellani. Aguanta Castellani. Nico Domingo. Noguera. Saca Marín. Se hace más ordinario el partido ahora en esta fase. En esta parte, ¿no? No pasa la pelota por Casares, por Herbitti. Y poca actividad en Oir. También más controlado por Insuba. En Boca se lucen un poco ya Castellani y Gago teniendo la pelota. Pero faltan las acciones de riesgo. El primer tiempo fue más entretenido en ese sentido. El derechazo de Orión. Arriba va a responder para bajar la Castellani. Buscaba Caleri. La sacaba Noguera lateral para Boca Juniors. Se prepara para el ingreso Marín. Castellani. Centro de Marín viene pasado para Carrizo. Sacaba dando una mano Herbitti. Otra vez Carrizo. Pasó el ataque Insuba. Aquí Gago. Cuando juega Gago, juega Boca. Y lo hace bien. Gago. El taco de Castellani. Otra vez con Fernando. Gago. El pase es largo para Caleri. Y habrá salida para Banfield. Domingo. Me sorprende a esta altura que Almeida no piense en un cambio. Sí, sí. Ya piensan. Se están preparando. Ya lo veo a Chetty. Y ahora te confirmo quién más. Y Requena. Requena. Dos para arriba. Parías y Sarif. Jugadores de marca. Requena, ¿no? Quizá. Claro, sí. Requena va a entrar. Y Chetty también, que suele jugar como wing por izquierda. Al córner Marín. Tiro de esquina para Banfield. En casi 30 minutos del segundo tiempo. Quizá en el momento más delicado de Banfield. A balón parado. Ha complicado y mucho. Va Boca. Ha ganado en el área del equipo de Arroba Rena. Hay tiro de esquina para el taladro. Le va a pegar Walter Arbetti. Se va a abrir porque es zurdo. Busca Noguera y busca Bianchi Arce. Saca Forlín. Da una mano. Chávez. La saca Chávez. La corre Carrizo. Va a llegar Carrizo, ¿eh? Y se hace bien la pausa de Carrizo. Esto termina el gol de Boca, ¿eh? Carrizo. Pique, Carri. Pique. Désela, Carri. Demoró, Herbes. Carri estaba esperando. Agazapado. Y aquí va. De contra, no ir. Insúa. No ir. Nada. No ir. Reclama. La Berni mira. Insúa pide tarjeta para no ir. Cambalache. Castellani. La pelota rebota en Toledo. Y el comentario es del señor Alejandro Favre. Daba la sensación de que no ir podía seguir con la pelota. Es falta. Es falta de Insúa. Está claro que falta. Se equivocó la Berni acá. Era infracción de Insúa. ¿Van los cambios? Sí. Por ahora uno, el primero de la noche en el equipo local. Sale con el 5, Nicolás Domingo. Ingresa con el 20. Jonathan Requena, habitualmente enganche. También lo usa como mediocampista central de creación. Almeida, 18 años, cordobés. A empatar, a morirse la juega Banfield. Con dos números 10 de número 5. Erbiti y Requena. Y con Cazares. Con tres números 10. Sí. Pedimos ofensivo aquí. Más no ir, Bertolo y Salcedo, ¿no? Exacto. Desde la teoría, más no se puede. El tema es cómo te podés quedar parado, ¿no? Salvo que se adelante Noguera. Y la salida de Requena. Le pegó la... Mirá vos, qué mala jugada, qué mala suerte. Le pegó en la mano a Toledo, lateral para Boca Juniors. Y el Vasco Roborrena, ¿qué, Rodri? Le habla mucho a Caleri para que colabore un poco más. Está cansado. Hablan mucho. Mirá, Orión habla con Echeverría. Echeverría ordena la defensa. Y anchearse la salida con Bettini. Anticipaba Herbes. Forlín. Y el lateral será para Banfield. Servio. Domina a Gaspar Servio, el arquero que tiene el conjunto local. Arriba va a responder de cabeza Mariano Echeverría. Otro golpe de cabeza de Bianchi Arce. Herbiti busca Requena. Lucha con Carrizo. La pelota le queda a Noir. Ahora le va a quedar a Casares. Había falta contra el pico Noir. Sí, sí. Pero vio que no había ventaja. Correcto, Laverni. Tiro libre para Banfield. Llegando a las 8 de la noche. Esperando por Instituto Chicago. Solo yo, ¿no? Porque no lo dan por la tele. No lo televisan, ¿no? Me parece que usted es solo en este caso. Qué lástima. Lo vamos escuchando por la radio. Quédese tranquilo. Escuchamos a los Auro y gente de Chicago. Lateral para Banfield. En 32 del segundo tiempo. La pelota es de Orión. Tras el intento de Noguera fallido. Diseñar tu pasión con Ibeco. Ibeco lanzó la novena edición del concurso. Dirigido a estudiantes de diseño industrial, diseño gráfico y arte. Por eso deberán presentar los diseños de la copa y las medallas para el campeón del torneo. De primera división 2014, doctor Ramón Carrillo. El ganador recibirá un viaje a Italia y una beca de estudios, bases y condiciones en www.iveco.com.ar Remata Cazares, avisa desde afuera. El ex hombre de River, el ecuatoriano, habrá salida para Boca. Fue un buen intento de Cazares que le hizo un golazo de media distancia a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Sí, que además viene de debutar con un gol en su selección, la ecuatoriana, en el amistoso contra Bolivia que ganaron 4 a 0. Se va a venir Tarzaghi, el otro extremo, en este caso el que juega por derecha. Mete Bettini. Saca de cabeza a Noir. Anticipaban a Noir, era Forlín y aquí se viene Boca. Recupera esa pelota Carrizo. Retrocede Requena jugando la pelota ahora para Bianchi Arce. Se adelanta Bianchi Arce. Forlín que corta. Insúa. Presionaba Noir, la pelota lateral, impulsada por Insúa. Lateral para el taladro. ¿Quién sale? Noir va a ser el segundo hombre que deje la cancha en el equipo local. El once Ricardo Noir para que ingrese con el 31. Emiliano Terzaghi hizo tres goles en el último torneo de la B Nacional. El almirante Brown, 21 años, juega como extremos por derecha en la misma posición de Noir. Creo que el papá de Terzaghi fue jugador de Banfield, venía de New Soul Boys. Vamos a chequear. El balón que viene para Bertolo. Epa, fue buena esa. Avisa Banfield con Bertolo. Esto sigue 1 a 0 para Boca. Sorprendió a Bertolo aquí. Tomó la pelota casi, se quedaba muy atrás. Un buen intento. Toledo tiene algo de sangre en la cara, hay que estar atentos. Y me dicen acá que el Terzaghi que jugó en Banfield no es familiar del Terzaghi que acaba de entrar, Ale. Ok, gracias. Se viene colazo en Boca. Imagino que va a salir Castellani que ha hecho un desgaste bárbaro. Estoy un poquito cansado. Carrizo va a decir, pero Carrizo, Carrizo. ¿Quién hace la banda después? Carrizo o Castellani. Allí va presionando Carrizo que corre y corre y corre. Falta de Gago, tiro libre para Banfield. Puesto por puesto, ¿no? Colazo por Carrizo. Claro. Allá a la izquierda. 18 por 11. El tercer y último cambio en Boca. Habría que buscar, ¿no? En la llegada de nuevos técnicos a Boca. Pero sería... Falta el partido con Racing, completarse. En principio hasta aquí, tres victorias. Más el partido con Rosario Central, más lo que falta es jugarse con Racing. Lo único es Pantó con Central. Sí, por eso. Es Rosario. Pero es Copa Sudamericana, es otro torneo, ¿no? No, pero igual cinco partidos invictos. Sí, sí. Claro, torneo local, cuatro victorias consecutivas. Recibiendo un gol de Vélez y un gol de Central en Rosario. Es Vélez-Olimpo. Racing-Banfield. Vélez-Olimpo, Racing-Banfield. Hay que recordar que con Racing todavía no ha ganado su partido. Lo está ganando y restan, ¿cuánto? 30 minutos. Sí, 35. Sí. 35. Dos tiempos, 17 y 18, el jueves a la tarde. Ahí lateral para Boca. En casi 37 minutos de este segundo tiempo. Aquí está el gol de Boca, mirá. Allí parte la acción. Deja Noguera, va Bianchi. No hay ninguna infracción de Chávez, que después con muchísima categoría define. Increíble. El centro que viene para Salcedo, sale el arquero Orión. Casi se le mete, ¿eh? Corner. Sí, sí. Tiro de esquina para Banfield. La poca paciencia del público, ¿no? Terzaghi de espalda tenía que hacer eso, apoyarse atrás. Claro, no tenía otra forma. Para colocar el centro. Y el murmullo de fondo. Y así va Banfield por el empate. Cinco minutos se paran. De las ocho de la noche, el centro que viene buscaba a Bellini. Controla el arquero Orión. Nace el intento de Bettini. El partido lo sigue ganando Boca Junior por 1 a 0. En 37 minutos del segundo tiempo con aquel gol de Chávez. Los próximos rivales de Banfield. Ángela. Por la novena Newell de visitante, en la décima recibe a Belgrano. Banfield no ha empatado en el campeonato hasta aquí. ¿En Boca tampoco? No, va a sumar. Si termina así, seis derrotas, dos victorias. Claro, Boca tampoco. Ganar. Ganó tres y perdió tres. Claro, el partido con Belgrano es la gente que ganó, claro. La segunda fecha. Este es Cazares. Terzaghi. Salcedo. Sacaba con lo justo. Insúa, hubo mano, eh. Mano de Insúa. Tiro libre para Banfield por esta mano de Insúa. Una mano discutida. La gente le pide la segunda amarilla. No me pareció, eh. Le pega la pelota. Le pega. Ahí le pega. Bueno, mueve el brazo. Se puede interpretar. Y todos piden no solamente mano, sino que además lo moleste. Porque está molestado. Y hay tiro libre para Banfield. 38 minutos del segundo tiempo. Muchachos, no se va a poner de moda esto de cobrar la mano todo el tiempo, eh. Con esto de los dos penales finales. Digo por el de Racing Lanús y los penales de Quilmes Independiente. Aquí habrá, ¿qué distancia? Casi 25 metros. 24-70. A ver. No ha hecho goles Banfield de tiro libre en este campeonato todavía. Larga carrera de Salcedo. Que alguna vez de allí le marcó, jugando para Newell's, a River. Tiro libre. A Boca, ¿no? Y a Boca creo que también. Me parece que también la bombonera, ¿no? A ver, a ver. Salcedo. Acomoda la barrera. Todo Boca en su área. Defendiendo esta victoria parcial. En casi 39 minutos. Va Salcedo. Una muralla boquense. Allí va Salcedo. Por abajo. Orión. Agustín Orión se queda con la pelota. Pasó por debajo de la barrera. La pelota muy al medio. Orión estaba levemente corrido hacia su costado derecho. Atento. Leve desvió la barrera. Sí, sí. Muy leve. Los próximos rivales de Boca, Rodri. Bueno, completa el jueves entonces contra Racing. Después Quilmes de local. Y después el superclásico contra River de visitante. En dos semanas. Aguanta Chávez. Caleri. E insiste Caleri. Se la lleva al córner Caleri. Solo, solo. Solo, solo. Grita Gaspar Servio, el arquero, para que la saque Noguera. Luchaba Terzaghi. Llega primero Forlín. Mirá cómo lo mandó ahora a colazo de tres. Y ahí suba a volantear. Viste, alguien tenía que hacer ese laburo. Claro. Me parece que estaba preocupado también para que no quede tan expuesto insúa y su amarilla. El pase para Chávez en offside. No. La pelota del arquero Servio. Ingrisamos a jugar los últimos cinco minutos del partido. Y le queda poco combustible a algunos jugadores de Banfield para llegar. Aunque sigue buscando. Vete, Requena. Aquí está Salcedo para empatarlo. Y otra vez Orión. Magnífico. Bueno, Orión ya es la figura. La figura de Boca. Claro. A esta altura ya el arquero de Boca es el responsable de este triunfo. Gago. Otro que jugó lindo. Gago. Vete para Caleri. La pelota es del arquero Servio. Derechazo de Gaspar Servio. Se desprende Betín y sacaba de cabeza. Atento Juan Forlín. Este es Requena. La deja para Cazares. Con todo se juega la vida. Gago falta contra Gago. De Juan Cazares. Tiro libre para Boca Juniors. En 41 del segundo tiempo lo gana Boca con gol de Chávez por 1 a 0. Veamos. Orión saliendo rápido y con sus piernas evita lo que era el gol de Salcedo. Miro el reloj y marca, amigos de fútbol para todos en la Argentina. Ocho de la noche. En todo el país. 41 a 20 de la segunda parte. Boca con gol de Chávez. Le está ganando Manfiel. Aquí el Florencio Sola por 1 a 0. La aguanta Chávez. Le queda la pelota a Gago. Pierde Gago. Recupera Requena. A empatar. Morín se la juega Requena. Busca Manfiel. El empate la pisa Requena. Recupera Colasso. Atento Toledo. Este es Requena. Con él estaba Castellani. La cobertura será de Marín cuando presiona Bertolo. El balón abandona el campo de juego. Lateral para Manfiel. Toledo. Erwiti. Casares. Gran pase de Casares para Betín. Y se viene Manfiel. Se viene. En el área espera Salcido. En el área espera también. Terzaghi al córner. La saca Forlín. Tiro de esquina. Cedido por Juan Forlín. Es en el sector derecho. Es para Manfiel. Que en el final del partido quiere llegar a la igualdad. Acomoda Juan Casares. En el área la esperanza. La ilusión en la cabeza de Bianchi Arce. También se suma Noguera. Con él está Echeverría. El balón viene para Bianchi Arce. De contra quiere liquidar el partido Boca. Sacaba esa pelota Gago. La domina Chávez. La adelanta demasiado. Caleri. Esto es lateral para el conjunto de Almeida. Así lo vive el Vasco a Roma Reina. Así lo sufre. Matías Almeida. Qué pregunta la hora. Claro. Y la decepción es mayor porque Banfield no merece perder el partido. El segundo tipo fue un poco más parejo. Pero en el primero había sido más el local. Sería la cuarta derrota consecutiva si se confirmara para Banfield. El centro viene para Salcedo. Arco. Desilusión de los hinchas de Banfield por este desarrollo. Por este desenlace más que desarrollo. También en los jugadores. Fíjate Ale cómo miran el suelo. Muy decepcionados todos. Son los mismos que aplaudían la llegada de Banfield en el primer tiempo. Sí, bueno, pero se entiende por el resultado, ¿no? Un empate a lo mejor no los dejaría tan molestos. Usted sabe que el hincha argentino es así. Claro, por eso me llama la atención. Cómo aplaudían a rabiar al equipo. Y porque le metió un gol, cambia el pensamiento. Sacaba Noguera. Toledo. Bianchi Arce. Juega con Gaspar Servio. 44 minutos. ¿Cuánto se va a recuperar? Todavía no nos informaron. Busca Salcedo. Lucha Salcedo. Sali Orión. Ahora sí, tres se van a recuperar. Le agregaron uno a los dos que pedía Robarrena. Toledo. Sigue Toledo. Escapa Toledo. Esta puede ser buena para Banfield. Toledo. Mete para terza. ¡Agrigol! ¡Gol! ¡De Banfield! A los 45 minutos. Se hace justicia, ¿no? Algunos gritan, miran, imploraban. Cae la justicia futbolística. Lo empata en el final del partido. Terzaghi. Banfield uno. Boca Juniors uno. Una patriada de Toledo. Que metió una panofa magnífica. Terzaghi. El autor del gol. Dos chicos de la casa con la jugada. El zurdazo de Terzaghi. No imaginaba, creo Orión, que el tiro se podía meter entre él y el poste. Allí fue el esfuerzo de Toledo. La precisión de Terzaghi para meterla en un espacio muy reducido. Y establecer la justicia en el marcador. Cuando ya la decepción había inundado la cancha. A ver. Insúa. Responde en suave rápidamente y Servio se queda con la pelota. Quizá en el momento donde peor jugaba Banfield. Donde mejor trabajaba el partido. Boca. Cosas del fútbol. Es el primer gol de Terzaghi en primera división. Banfield no convertía desde la cuarta fecha con Tigre. Definió bien Terzaghi. Igual que Gorocito el otro día. En el gol de Talleres contra Doxu. Igualito. De Talleres de escalada. Ah, bueno. Porque tiene que explicar. Muy parecido. Una cancha cerquita de acá queda. Sí, sí. De verdad que fue idéntico, eh. Un poquito yendo por Pavón. Un poquito más para allá. Exacto. Y aquí va Chávez. E insiste Chávez. Le adelanta Chávez. Le cortan la carrera con infracción. Sí, sí. Le marca. Había enchearse el hombro. Pero hubo obstrucción. Hubo intención de jugar. Sí, sí. Amarilla para el dos. Una falta fuerte. Correctamente amonestado, claro. Mirá si lo gana Boca en el final del partido. Tiempo le queda. Un minuto y medio. Y este tiro libre para conjunto del Vasco. La pidió Gago. Ahí vemos la corrida. Va directamente con el codo arriba mal Bianchi. Está mal lo del codo, ¿no? Fuerte fue el golpe. En el hombro derecho es el inconveniente de Chávez. Que se comió ese topetazo de Bianchi Arce. Nada que discutir. Correcto aquí Laverne. Gago que algo le está marcando. La distancia es de 25, casi 26. Lo quiere ganar Boca en el final. La pidió Gago, ¿eh? Va Gago al arco derecho. Para ganarlo Gago. Gago barrera. Gago. Intenta meterla al área Castellani. Si la pierde ahí que puede haber una contra. Marcó mal Banfield en esta. Busca Chávez. La bajaba. Caliri. La saca rápidamente Servio. Hay un jugador caído de Banfield. Sí, creo que es Noguera. Sí, es Noguera. Sí, señor. Y se ve en otro cambio, ¿eh? Va a entrar Farías. El ex-hombre de nuevo a Chicago. Elegró el ascenso. Arrancó Chicago ya, ¿verdad? Sí. Vamos a ver el gol otra vez. Toledo, la diagonal de Terzaghi. Y el zurdazo esquinado. Que mete la pelota en un lugar imposible para Orión. Que había sido lo mejor de la cancha. Y en definitiva, ha sido el mejor jugador. Se va a hipertolo. Se está terminando el partido. Diez segundos para el cierre. Esta es la última pelota de la noche. Cazares. Cazares. Salcedo. Salcedo. Esto va a terminar empatado. No va a haber más tiempo. Pide la pelota Saúl Laverne. Van a empatar Banfield y Boca. Se queda sin entrar Farías. Vuelve al banco. Señoras, señores. Final del partido. Gran primer tiempo. No tan bueno el segundo. Pero créanme que en el segundo. Pudo ganarlo cualquiera. En el segundo llegaron las emociones. Gran primer tiempo de Banfield. Casi lo gana Boca. Abrió la cuenta Chávez. Lo empataba para Boca. Lo empataba para Banfield Terzaghi. ¿Para qué cree usted que tenemos tantos datos en Fútbol para Todos? ¿Qué dijimos en el entretiempo? Que los goles los hacen en los segundos tiempos. Ahí tuvimos el 1 a 1 final que es justo. Ibeco Daily Cubic. Te acompañan todos los días en tu negocio con la robustez de un verdadero camión. Acercate a nuestra red de concesionarios. Tu Daily Cubic está listo para trabajar. Daily Cubic. Furgones con alma de camión. Ibeco presentó el partido. Chicos, ¿qué tiene Noguera? Parece seria en la edición, ¿eh? Sí, quedó tirado muy dolorido. Muestra de dolor Noguera. Muy dolorido. Lo están atendiendo los médicos. El problema... ¿Querés empezar? ...en su pierna izquierda. A ver, los de Boca... ...ya van rumbo al vestuario. Va a hablar Chávez, ¿no? Sí. Va a hablar Chávez. Los de Banfield son despedidos con aplausos. Han hecho un gran partido. Sí. No merecían irse sin nada. Ahora sí, con Agustín Orión. Una de las figuras de Boca. Me imagino la bronca por el gol en el último minuto. Porque había tenido unas tapadas bárbaras. Estaban ganando. No sé si a pesar de merecerlo. Decímelo vos. Creo que no se jugó bien. Creo que tuvimos un rival enfrente que jugó muy bien. Nos presionó muy bien. Creo que fue mérito... Mérito de Banfield. Creo que también lo teníamos. No sé si hubiese sido justo, pero... Pero lo teníamos. Bueno, nos llegaron al empate y al último. Me parece que salieron a presionarlos sabiendo el cansancio que ustedes arrastran. No, no lo sé. Yo creo que fue más mérito de ellos. Sabíamos que es un equipo que ataca mucho. Que fue a golpe por golpe. Hoy lo vimos. Creo que hicieron un buen partido. Nosotros no tanto. Y creo que el empate le queda bien al partido. Hay que ser realista. Gracias. De nada. Bueno, lo dijo el arquero de Boca, ¿no? El empate le queda bien al partido. Hay que ser realista. Muy bien. Compartimos. Y estamos con Emiliano Tarzaghi, el autor del gol de Banfield. ¿Qué es el sanción que queda después de haber entrado y haber convertido el empate? Bien, muy feliz. Era un rival de mucha jeranquía. Pero merecimos algo más, creo, durante los 90 minutos. Erramos mucho gol y no podíamos irnos con la mano vacía. Estabas afuera en el primer tiempo, pero ¿cómo es posible, cómo analizan que Banfield llegue tantas veces y le cuesta tanto convertir? No, creo que futbolísticamente estamos muy bien, las ocasiones de gol las ocasionamos. La pelota ya va a entrar. Por suerte me tocó a mí entrar y meterla, pero sirvió para un empate nada más que creo que le fue injusto en todo el partido. Venían de tres derrotas seguidas. ¿Cuesta mantener una idea futbolística cuando a veces los resultados no acompañan? Sí, sí, sin duda. Creo que está visto. Creo que el hincha nos sigue bancando porque este estilo de juego da, te repito, muchas ocasiones de gol que creo que solamente falta eso. Falta solamente meter la pelota dentro del arco que los resultados no van a venir solos. Pero vos como atacante, ¿qué es lo que falta? ¿Concentración, suerte, práctica? ¿Qué es lo que está faltando? No, práctica no porque en la semana nos matamos. Nos matamos para conseguir un buen resultado el fin de semana. Creo que es una cuotita de suerte que nos está faltando. Felicitaciones por el primer gol en primera. Gracias. Dejame mandarle un saludo a mi tío Osvaldo que me está mirando y a mi sobrino Teo le mando mucha fuerza. Que los amo a todos. Chau. Este gol de Terzaghi para definir el empate, ¿no? En el momento clave cuando la gente de Banfield estaba perdiendo las esperanzas. Y el nombre clave de la noche para cerrar con las notas. Andás muy derecho, hablo con Chávez. En un momento complicado para Boca porque no estabas jugando bien, apareciste para darle el 1 a 0. Sí, bueno. La verdad que por ahí tenía ganas de jugar este partido. Más allá que era especial para mí con toda la gente acá de Banfield. Y bueno, por ahí me tocó entrar y saber que uno dentro de la cancha tiene que ser profesional y aportar lo mejor para el equipo que está jugando. Y bueno, también me tocó hacer el gol. Que era un momento por ahí clave que el equipo no estaba llegando. Y bueno, después también se nos termina escapando el triunfo sobre el final. Tuviste una gran semana. ¿Te vas sintiendo titular en este equipo o que creés que tenés que ser titular en este equipo? Más allá del desgaste y el recambio del Vasco. Sí, uno tiene que estar a disposición del técnico, seguir laburando, seguir creciendo. Yo llego recién a este club y bueno, tengo que aportar lo mejor de mí. Y después el técnico es el que decide si uno juega o no. Y la verdad que bueno, me siento bien también por ahí. El triunfo del otro día también nos vino bien y por suerte me tocó convertir. Y bueno, espero seguir de esta manera. Es un sabor amargo el del empate por el último minuto. Pero me da la sensación que era lo más justo, ¿no? Sí, sí. Como ahí el primer tiempo no estuvimos claros. Perdimos muchas pelotas. Pero bueno, nosotros queríamos el triunfo, también estamos levantados. Sabemos que Banfield también viene necesitado. Y bueno, ahora esperemos seguir levantando con lo que viene. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a compartir los goles en la voz de Alejandro Fabre. Con qué tranquilidad definió Chávez, ¿no? Con una categoría para definir, el zurdazo, pidiendo disculpas ante el público. Y el empate. Primero, en realidad, el gol de nuevo. Allí va Chávez con Bianchi, se cae el defensor. Antes que lo cierre el último, que era Bettini, define de zurda, con muchísima categoría. La mete bien esquinada junto al poste izquierdo de Servio. Otra vez, error de cálculo del defensor. Y categoría de Chávez. Ya en el final, esta patriada de Toledo, la diagonal de Terzaghi desde el centro hacia la izquierda y el toque de zurda del petiso, cariñosamente, ¿no? Para meterla allí entre Orión y el poste. El justificado empate. Lo grita Almeida, lo grita Amato y lo grita todo Banfield. Lo merecía el dueño de casa. Un equipo que tiene una propuesta que no siempre da resultado, pero que es realmente atractiva. Ojalá otros equipos imiten esta propuesta de Banfield. Es más, Banfield tuvo la pelota claramente por encima de Boca. No significa nada eso. Lo triplicó prácticamente en remates al arco. 16 contra 6. Tuvo 7 ocasiones contra 3. Tuvo más posiciones adelantadas también por tanto ataque. Bueno, el asunto es que el partido terminó 1. A veces los números no demuestran claramente quién fue el mejor. A veces sí. Pero los números sí nos mostraron antes del partido que Banfield hace muy pocos goles en relación con la cantidad de remates al arco. Hoy se volvió a repetir la historia, pero el empate le quedó bien al partido. Llegando al cierre, llegando al final. Un placer como siempre a Rodrigo García Luzardi. Abrazo enorme. Un saludo grande, Ángela. Muy amable. Gracias igualmente. Gracias a todos por su compañía. Como siempre, Alejandro Fabri. Nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana. Seguro, Rodolfo. Nos vemos. Gracias a todos por su compañía. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias a todos por su compañía. 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 Gracias a todos. Gracias a todos por su compañía. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.